¿Para qué? Para que haya un mercado de drogas se necesita quien las haga y quien las consuma, pero además se requiere que las trafiquen a costa de pobreza, violencia y sangre. Y México es y ha sido el escenario de esto. Y sí, México ha hecho poco en el combate al crimen organizado. Estados Unidos ha hecho absolutamente nada por aceptar y por solucionar que su población tiene serios problemas de consumo y de adicciones. El secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos por parte de miembros del cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, tensó la relación México-Estados Unidos. Y lo que vino después es la estampa de todo lo que sigue podrido en nuestro sistema. En pocos días, y por la atención mediática del caso, afortunadamente se dio con las víctimas. Y yo me pregunto cuántas familias de desaparecidos y asesinados hubieran dado lo que fuera por tener ese mismo trato. El miércoles fue el propio cártel del Golfo quien entregó a cinco presuntos responsables del caso Matamoros. En una cartulina, además, pidió disculpas a la sociedad. ¿Hasta dónde hemos llegado? Un cártel haciendo justicia. La presión se elevó y llegaron a México elementos del FBI. Porque, hay que decirlo, hay dudas sobre el móvil del crimen y el motivo por el que cuatro estadounidenses estaban en México. El caso Matamoros fue el combustible de declaraciones como la del exfiscal William Barr y del legislador republicano Dan Crenshaw. De propuestas desproporcionadas para clasificar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Pero las acusaciones no solo vienen del lado republicano, también de los demócratas. Porque el senador Bob Menéndez acusó que México va en dirección equivocada con Andrés Manuel López Obrador. El caso Matamoros sirvió de coyuntura para la visita de la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Ella vino a impulsar con fuerza el tema del combate al fentanil. Al respecto, el presidente López Obrador dijo que habría apoyo, pero que no aceptaría amenazas. Pues el vecino de arriba también es responsable. Y esta vez, la verdad es que el presidente tiene razón. Pero déjenme darles un poco más de contexto. En los noventas, la FDA, la agencia que autoriza los medicamentos en Estados Unidos, aprobó la salida de oxicodona, que es un opioide para tratar dolores crónicos. En aquellos años ya se advertía que no podía consumirse por más de tres meses. Y poco importó, porque la industria farmacéutica empujó su uso y se amplió la variedad de opioides, incluido el fentanilo. Y fue hasta la primera década de los años 2000 que se comenzaron a hacer estudios por muertes por sobredosis de fentanilo. Y se comenzó a notar que los doctores estaban recetando fentanilo por periodos más prolongados, con dosis más fuertes y para cualquier tipo de dolor. Ya cuando el gobierno americano quiso regular el tema, bueno, pues ya era demasiado tarde, las personas adictas al fentanilo eran cada vez más jóvenes y comenzaban a conseguirlo ilegalmente. La adicción de opioides es la mayor crisis de salud pública que jamás ha enfrentado Estados Unidos y ellos mismos lo crearon. Información de la DEA señala que las muertes por sobredosis de fentanilo crecieron 18 veces, 18 veces en el 2020 comparado con el 2003 en siete años. Y se calcula que en las últimas dos décadas, un millón de personas murieron ya por esa razón. Solo 100 mil el último año. Jóvenes en edad escolar más o menos de los 11 o los 12 años en adelante son consumidores de fentanilo. La demanda de esa droga es una cosa nunca antes vista. Ante este problema, Estados Unidos la verdad es que no ha robustecido sus clínicas de tratamientos ni tampoco ha dado los recursos necesarios para que en la salud pública se atienda a las personas adictas. Lo que ha hecho es golpear la mesa de sus vecinos, primero con China, porque son los proveedores de precursorias químicos que usan los carteles mexicanos para hacer el fentanilo. El narcotráfico junto con la migración han sido el centro de la discusión de todas las reuniones bilaterales de seguridad desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Y también nos ha convertido en una piñata política cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, que ya va a haber. Sin embargo, allá le surge ajustar el enfoque y ver que el problema no solamente está en sus vecinos. Hay un mercado ilegal de drogas porque ellos tienen la mayor población de consumidores en todo el mundo. Y ese es un problema del que tienen que hacerse cargo y hacerse responsables. Y sí, todos siguen pensando en que la solución es poner más dinero, pero más armas, pero más militares en la lucha contra las drogas como se ha venido haciendo en las últimas dos décadas. Entonces, nadie está pensando mucho. Las estrategias de combate al narco siguen la misma lógica de los años 80 y no han evolucionado. Mientras el mercado de drogas, que ahora es sintético internacional y en criptomonedas. Sin embargo, conserva su naturaleza que es letal. Asesinatos, violencia, ataques a plena luz del día, territorios controlados por civiles armados, niños reclutados y otros más que juegan a ser sicarios. Miles de madres que se asoman en las fosas buscando esperanza y un gobierno que dice que transforma, pero que en realidad aquí no pasa nada. Aquí nada cambia. Yo soy Adela Nietzsche. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Hoy que es lunes, es lunes 13 de marzo. Desde Madrid, España, el expresidente Felipe Calderón aseguró que tiene muchas dudas sobre el veredicto que se dio en el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en su gobierno y acusó que existe una persecución política en su contra. Y bueno, aquí en México, familiares de militares y simpatizantes de las Fuerzas Armadas marcharon en varias ciudades del país para apoyar a los cuatro soldados que están presos por su participación en el asesinato de cinco hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y para exigir mejor trato a los militares. Aquí en la Ciudad de México, en las primeras horas del sábado, el gobierno de la ciudad quitó el agüehuete ya por fin de paseo de la reforma. Ahora lo van a sustituir por otro. En el escenario político, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, celebró el primer revés al plan B de la reforma electoral luego de que una jueza federal ordenó la reinstalación del secretario ejecutivo Edmundo, Jacobo Molina. En información internacional, pánico financiero en el mundo. En Estados Unidos quebraron dos bancos, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Y las bolsas de todo el mundo han caído por lo menos 3%. El dólar volvió a cotizar por arriba de los 19 pesos por unidad y el petróleo de referencia caía 3 dólares por barril. En los otros temas, la cadena BBC reincorpora a su conductor estrella Gary Leimler, luego de las críticas por un tuit que escribió el presentador de deportes en el que criticaba la política migratoria del gobierno inglés. El cineasta, nuestro amadísimo mexicano Guillermo del Toro, gana el Oscar con Pinocho. Shakira y Bizarrap triunfan en el show de Jimmy Fallon en la televisión estadounidense. Edwin Cass, de grupo firme, pide a su esposa en pleno concierto del Foro Sol que lo perdone. Falleció a los 98 años el gran, enorme Ignacio López Tarso. De todo esto y por supuesto mucho más estaremos hablando esta mañana. ¿Quién me lo dijo Adela? Así es que no se vayan, compártanos. Y si pueden y si les gusta esta transmisión, pues denle like. Ya comenzamos. Y si les gusta esta transmisión, pues denle like. Bueno, en la mañanera del viernes el presidente López Obrador adelantó que hoy habría una reunión en Washington presidida por el canciller Marcelo Ebrard con todos los cónsules de México en Estados Unidos. De hecho, ya está el canciller viajando para allá. El canciller les va a informar las acciones que está haciendo México en apoyo a Estados Unidos para que no llegue el fentanil. Por cierto, el presidente reveló que en lo que va de este sexenio de esta administración han confiscado seis toneladas de fentanilo. Para que se dimensione esta cifra, de cada kilo de fentanilo salen un millón de dosis. Imagínense nada más. Y esta mañana el presidente habló sobre este tema y esto es parte de lo que dijo. En Estados Unidos que tienen un problema serio por el consumo del fentanilo, creo que no sólo es evitar que llegue el fentanilo, sino atender las causas, porque los jóvenes optan por las drogas, que no es por desatención, por soledad, por falta de comprensión, por falta de opciones, alternativas para ser felices sin las drogas. Bueno, vamos a hablar un poco más profundo sobre este tema con Guadalupe Correa Cabrera. Ella ha estado con nosotros aquí en este espacio. Es profesora de política y gobierno en George Mason University. Es experta en temas de delincuencia organizada y de las relaciones México-Estados Unidos. Guadalupe, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Adela. Un gusto estar aquí platicando de estos temas tan importantes. Al contrario, gracias a ti por tu buena disposición siempre. Oye, bueno, ¿cómo viste? Y unos primeros apuntes sobre todo esto, la reacción de México en la búsqueda de los cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, en Tamaulipas. Sí, bueno, en medio de una narrativa interesante en vísperas de los tiempos electorales en Estados Unidos del 2024, se da este desafortunado incidente y el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense colaboraron de manera muy cercana, obviamente siempre con la presión del gobierno estadounidense y de la presión de esta retórica. Entonces, lo que realmente es celeridad. En este sentido, también el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador va muy en la línea del discurso estadounidense, de las prioridades del gobierno estadounidense, que es el fenilo, cuando en realidad es una crisis de adicción a las drogas la que existe en Estados Unidos. Claro que las drogas sintéticas son lugares fuera de los Estados Unidos, sino en los Estados Unidos. Esto corresponde a esta retórica y a esta lucha por el poder electoral en los Estados Unidos que el Partido Republicano ha avivado de una forma muy sincronizada a partir del Estado de la Unión, del informe que da el presidente a su población. Parece ser que este tipo de retórica, que esta narrativa del Partido Republicano con relación a las fronteras supuestamente abiertas, a los carteles mexicanos, y esta propuesta de denominar las organizaciones terroristas internacionales, y culpar al presidente Biden, pues yo creo que va a ocupar el centro de la discusión y de la campaña republicana rumbo al 2024. Pero por el otro lado el presidente también declara inclusive un azar antifentanilo, del combate antifentanilo a Rosia Isela Rodríguez. Me parece interesante cómo la narrativa soberana mexicana pues se vincula mucho a la presión estadounidense. Se entiende obviamente esta diferencia, estas desigualdades, pero llama la atención hacia dónde va el discurso del presidente y la colaboración que quiere dar a los Estados Unidos. La llegada del canciller en la reunión con los cónsules mexicanos en los Estados Unidos pues dice mucho, vamos en el camino que nos marca Estados Unidos. Pero por el otro lado hay una presión muy fuerte en una relación muy desigual, donde inclusive se habla de la presencia militar en territorio mexicano, la presencia estadounidense militar en territorio mexicano, por las propuestas de algunos legisladores estadounidenses, en particular en el estado de Texas. Pero esta retórica es en general, y obviamente se refuerza con este secuestro de estas cuatro personas, dos de los cuales aparecen muertas en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Ahora, el hecho de que justo el crimen organizado entregue a las supuestas personas que participaron en este secuestro y que además pida disculpas, es un poco surreal todo esto, ¿no? Guadalupe, ¿a dónde hemos llegado? Totalmente, creo que todo esto nos habla de cuestiones mucho más profundas, ¿no? La impartición de justicia en México en general, la investigación judicial, el tema del crimen organizado, en estas últimas dos décadas, ¿no? Desde principios de este siglo, obviamente recrudecida a partir del 2006, de finales del 2006, obviamente, con la creación de los Zetas, el estado de Tamaulipas, un estado donde se fabrican culpables, ¿no? También es muy interesante, obviamente el crimen organizado presenta supuestamente a los supuestos culpables, se los da a la Fiscalía General del estado de Tamaulipas, pero también en este contexto tan enrarecido, la Fiscalía General del estado de Tamaulipas está encabezada por un actor muy oscuro, ¿no? El autor del Tamaulipaso y del famosísimo Michoacanazo. Entonces es importante en este contexto porque cualquier tipo de investigación que se realice en Tamaulipas pues va a generar dudas, ¿no? Y bueno, cuando el mismo crimen organizado presenta los supuestos culpables, ¿qué es lo que se puede esperar? Esto dice muchas cosas, ¿no? Y bueno, todo esto aunado a la falta de resultados en el tema del crimen organizado, a la falta de resultados, pues, consistentes, pues obviamente abona a la retórica estadounidense y a la presión que nos está poniendo el vecino del norte, ¿no? Sí, parece una escena surreal, pero ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Que el crimen organizado haga justicia? ¿O que la Fiscalía General de la República, este fiscal que ha sembrado culpables con un pasado demasiado turbio, seis años de gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, donde se sembraron aparentemente culpables, toda una serie de cuestiones, de problemas muy importantes en Procuración de Justicia, y la vinculación tan cercana del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con su fiscal, a quien quiso dejar más tiempo, operó a su favor y, bueno, extendió sus funciones, que esto no se materializó, pero sí nos dice mucho, ¿no? A nivel federal, a nivel estatal, obviamente, y, bueno, en este espacio donde las elecciones de Estados Unidos van a ocupar un lugar central, como en un momento fue el muro fronterizo, ahora muy probablemente vaya a ser esta verdad a medias, esta retórica tramposa, ¿no?, por parte de los Estados Unidos, queriendo vincular directamente solamente a México a su crisis de adicción a las drogas, no solamente al fentanilo. Y hay que también tener muy en claro que esta denominada crisis del fentanilo es la segunda etapa de lo que llamaron la epidemia de los opiáceos, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? ¿Quién originó esta crisis? ¿Cuál es el papel de las grandes farmacéuticas? ¿Cuál es el papel de la corrupción en los Estados Unidos por parte de las agencias que reciben, distribuyen la droga de forma masiva y de forma masiva se consume en los Estados Unidos? Ahora, déjame hacerte esta pregunta, ya que hablabas de las elecciones en Estados Unidos, que también las hay en México al mismo tiempo. ¿Esta reacción de algunos legisladores de querer catalogar al crimen organizado como terroristas fue una sobrereacción, digamos, y es una preocupación genuina o pasa también por las elecciones, próximas elecciones, Guadalupe? Bueno, mi lectura y la lectura de varios en este sentido, porque no es la primera vez que este tipo de actores vinculan, ¿no? El tema mexicano, su supuesta preocupación por los carteles mexicanos a un tema electoral, electorero político, ¿no? Desde el año 2011, cuando ciertos reportes, el congresista Michael McCall, el representante tejano Michael McCall y una serie de consultores que en algún momento formaron parte del gobierno de los Estados Unidos, como Barry McCaffrey, Robert Scales, se generó toda esta narrativa, esta dinámica, que vinculaba a los intereses económicos de los contratistas estadounidenses también, con toda esta retórica militarista, belicista, que viene muy aparejada, obviamente, a los intereses electorales políticos. Donald Trump, cuando habló de los badombres, pues ya tenía toda una agenda, ¿no? Que se consolidó en el año 2019. Él decía que México no podía con sus badombres, entonces que él necesitaba mandar a sus hombres para ayudarle al gobierno que no daba una, ¿no? 2019, y esto fue muy claro, ¿no? Después del culiacana, del denominado culiacanazo, y de la masacre de la familia LeBarón en la frontera México-Estados Unidos, frontera entre Sonora y Chihuahua, esto vuelve a resear. Pero en este momento es mucho más claro. Obviamente, Donald Trump, probablemente también, además de seguir jugando con esta idea del muro fronterizo, que fue una retórica desde antes que recupera a Donald Trump, que lo hace realmente un gran candidato, lo fortalece y lo lleva a la presidencia, porque el muro fronterizo, su retórica, su guerra, supuestamente, ¿no?, contra los migrantes que venían del sur, muchos de ellos venían a cometer delitos, según él, según esta narrativa, le sirvió bastante bien y la continuó. Parecía ser que venía toda esta nueva retórica de los carteles mexicanos, que se vuelve a revivir de una forma sincronizada, ¿no? Los principales políticos republicanos en este momento, incluyendo los más del ala trompista, del ala maga, de Make America Great Again, empiezan después del Estado de la Unión, del informe que da el presidente Biden a los Estados Unidos, hablando de cohesión, hablando de unidad, pues entonces llega toda esta idea de la necesidad de enfocarnos en lo nacional, no en la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania le ayudó al partido demócrata a no salir tan mal parado en las elecciones intermedias. Esto fue muy interesante. Entonces, en este momento, la atención es, los recursos para la guerra en Ucrania deben ir a las comunidades en los Estados Unidos. y entonces por eso se maneja toda esta crisis del fentanilo y obviamente se va de cualquier responsabilidad y toda la responsabilidad se pone en México porque esto da réditos políticos, réditos electorales. Entonces, básicamente, estamos hablando de una narrativa que pareciera ser muy conveniente a los intereses de los republicanos en vísperas del 2024, por un lado y por el otro lado para seguir alimentando esta maquinaria de lo que algunos llaman el complejo militar fronterizo industrial. Esta serie de empresas que dan ayuda, que dan apoyo a, pues obviamente, a través de un contrato al gobierno de los Estados Unidos. El belicismo y las elecciones de 2024 enfrascadas en esta nueva narrativa. Así lo puedo ver yo y así lo ven algunas personas que han estado estudiando este tema desde los inicios, desde el 2011, cuando se arrecia esta narrativa de los carteles y el terrorismo. Oye, Guadalupe, ¿y cuánto en realidad está haciendo Estados Unidos frente a la crisis que tienen ellos de consumo de fentanil? Pues, yo creo que nada. Yo creo que nada. En realidad, han gastado billones de dólares de esta denominada guerra contra las drogas que declara Richard Nixon. Y la, y la creación de la agencia antinarcóticos, la DEA, es una, es una tragedia importante y es probablemente la estrategia más fallida de todas si nos atendemos al objetivo de la creación de esta agencia, a la guerra contra las drogas estadounidenses o lo que se dice que es el objetivo que supuestamente es erradicar las drogas de los Estados Unidos que no llegue a sus juventudes porque hoy por hoy llega más droga y más tipos de droga a la juventud y a toda la sociedad estadounidense. Si nosotros nos vamos a Los Ángeles, a Skid Row, a la ciudad de San Francisco, a Camden en Nueva Jersey, a Kensington en Philadelphia o a la Tercera Avenida en Seattle, en Washington, pues todas las drogas que alguien quiera las puede consumir. ¿Quién, de nuevo, quién recibe las drogas, quién las distribuye de forma masiva y están destruyendo a su sociedad? O sea, realmente esta cooperación antinarcóticos con México, con Colombia, toda la participación de la DEA en operaciones antinarcóticos en el hemisferio ha servido de nada. Estos billones de dólares que se han gastado, no solamente, obviamente, en su agencia, sino en la cooperación antinarcóticos ha servido más bien como instrumento de control geoestratégico, geopolítico, geoconómico. Le permite a Estados Unidos tener presencia en el hemisferio, pero el tema de las drogas no ha servido para nada. Realmente es la agencia más fallida, la estrategia más fallida, la estrategia estadounidense contra el consumo, la distribución contra todo el mercado de los narcóticos en los Estados Unidos. Pero entonces no sirve la estrategia allá, no sirve la estrategia acá y seguimos enfrentando un problema muy serio, ¿no? Exactamente, y los contribuyentes de ambos países siguen gastando en armamento porque se ha gastado armamento, tenemos a, ahora tenemos a los militares haciéndose cargo de toda la seguridad pública a nivel federal, tienen el monopolio a nivel federal, todo el armamento, toda la estrategia en México y Estados Unidos. Es una guerra que nunca va a poder ser ganada, la guerra contra las drogas, si no se atiende la demanda. Es una sociedad enferma, una sociedad que está en el medio de negocios, ¿no? Todo el sector inmobiliario que deja muchas personas sin hogar y ellas, bueno, tienen que estar en la calle. Es un tema también que involucra a las grandes farmacéuticas toda esta adicción que han generado, esto se ha platicado mucho en lo que se llamó la crisis de los opiáceos, ¿no? Y realmente ellos se evaden cualquier culpa, se ponen algunas sanciones, algunas multas y ellos continúan vendiendo estos narcóticos y además ofreciendo no la solución al problema, sino un paliativo, ¿no? El papel de las grandes farmacéuticas ahora en la guerra contra el fentanilo o la guerra contra los opiáceos o contra las adicciones, ahora ellos llegan a dar las soluciones o a dar otros narcóticos, ¿no? Como paliativos para esto. Entonces, sí, México ha puesto los muertos, México ha puesto recursos muy importantes para luchar contra una guerra que nunca fue de ella. Creo que la declaración de la guerra contra las drogas de Felipe Caderón y Nojosa fue algo que en este momento nos preocupa mucho. Los recursos que se han gastado en las agencias, los recursos, por ejemplo, de Plataforma México, toda la guerra contra las drogas, luego el caso de Genaro García Luna, su hombre fuerte vinculado al narcotráfico, lo cual no sirvió de nada, pero sí, México ha ofrecido, bueno, México ha tenido como resultado centenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos en esta guerra que nunca puede ser ganada y como hoy por hoy ha estado peor con las mismas estrategias, no enfocándonos en la demanda de narcóticos, no enfocándonos en la demanda de drogas como un problema de salud pública en el caso de los Estados Unidos y México y atendiendo el problema por las causas de raíz, ¿no? Seguimos siendo pues de alguna forma incapaces de controlar nuestro problema de corrupción, de impunidad, de nuestro problema de procuración de justicia, pero Estados Unidos nos ha presionado en entrar todavía a una dinámica de mucho más muerte, comprar aparato militar, seguir sus directrices de la estrategia Kingpin, enfocarnos en las cabezas de los carteles como lo ha hecho Estados Unidos desde la creación de la DEA, ir por un narco, ponerlo a juicio, luego llamarlo como testigo protegido para ir contra otro narco, generar estos espacios de violencia al interior de los carteles de la droga, dividiéndose los carteles y otra vez volviendo a formarse nuevos, nuevos liderazgos y esta guerra que nunca va a terminar, se sabe que no va a terminar y ya estos son los resultados que ha tenido Estados Unidos con su estrategia billonaria para luchar contra esto y lo único que ha hecho es multiplicar el problema tanto fuera de su territorio como dentro del mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una guerra creada para seguir alimentando este complejo militar fronterizo industrial y entonces también vinculando todo este tipo de estrategias a cuestiones electorales mientras México pone los muertos y en Estados Unidos se mueren miles y miles de personas con sobredosis. Es una gran tragedia. El fentanilo mata, se acabó por donde lo veas, ¿no? Tanto aquí como allá. Oye, Guadalupe, ¿cómo va a impactar esto, la relación en México a Estados Unidos? Pues lo estamos viendo en este caso, ¿no? Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador también alimentando su agenda. Esto es muy interesante, ¿no? Este tipo de declaraciones que hace que también sabe que envolviéndose en la bandera de la soberanía pues tiene muchos réditos, ¿no? Y de alguna forma el presidente tiene razón. Estados Unidos siempre ha utilizado este tipo de argumentos, ¿no? Para evadir su responsabilidad, para poner presión a Colombia, a México y en este sentido, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por un lado, con esta retórica, pero por otro lado poniendo un sal antifentanilo, ¿no? A su secretaria de Seguridad Ciudadana como la zarina del fentanilo. Entonces, siguiendo una retórica aparentemente de cooperación, pero por otro lado de confrontación, también jugando un doble juego. Yo creo que los dos países en este momento están jugando un doble juego, pero México en esta posición tan difícil que tiene como el vecino de un país que tiene de la economía más grande del mundo, obviamente del complejo militar más grande del mundo, pues también está siempre superitado a lo que le dicta Estados Unidos. Lo vemos con el cambio de retórica, lo vemos con lo que acabamos de comentar con relación al canciller, a lo que están hablando, centrándonos en las prioridades de los Estados Unidos y en una retórica mañosa, en una retórica palaz, porque se habla de una crisis de las drogas sintéticas, del fentanilo. Sí, obviamente, pero ¿qué pasa con todas las drogas que llegan a Estados Unidos? Es muy interesante ver cómo se minimiza, cómo se hace sencillo, cómo se hace realmente un solo tema, cuando el problema es mucho más complicado, es un problema social, es un problema de adicciones que tiene que ver con una sociedad, como ya dije, enferma, por un lado, y México con todos los problemas de pobreza, de impunidad, de Estado de Derecho y los políticos finalmente pues siempre con esta utilización de este tipo de temas para consolidar su base de apoyo. Lo hace el presidente de México, obviamente, lo hacen los miembros del Partido Republicano y quien vaya a ser el candidato del Partido Republicano, ya sea Donald Trump, ya sea Ron DeSantis o ya sea quien sea, vamos a ver esto mucho más mucho más agudo y la relación México-Estados Unidos entre la tensión y la hipocresía. Sabemos que lo que diga Estados Unidos es lo que va a prevalecer, muy probablemente va a ser como en el tema de la política migratoria. Sí, hay mucho descontento por parte de México, el presidente se ha manifestado en algunas ocasiones, pero al final acepta Título 42, el programa Quédate en México y las políticas ahora, de ahora, que de alguna forma repiten las políticas trumpistas porque Trump presiona a México, México acepta y también Biden presiona a México, México acepta contribuir a la solución de un problema que es Estados Unidos y de la misma forma va a ser con el tema de las drogas. México habla de las armas, tendría la posibilidad de hacer lo mismo, declarar a las compañías que venden y producen armas como armas de destrucción masiva en sí porque obviamente están destruyendo la sociedad mexicana, pero en la retórica cada quien atiende a sus propias audiencias. Y les habla a sus propias audiencias, sin duda. Exacto, y al final México hace lo que le dicta Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Ahora, esta visita del canciller mexicano que va a reunirse con los cónsules de México en Estados Unidos, ¿qué nos dice? ¿De qué nos habla? ¿Qué les va a explicar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos colaborando? Excelente pregunta, excelente pregunta porque esto pues sí atiende a una tragedia, a algo que sucedió, todavía no sabemos bien, no tenemos todavía todos los elementos de la investigación, pero de alguna forma cuando se reúne pues se reconoce que México tiene una responsabilidad quizás aún mayor, ¿no? Porque esto alimenta una narrativa y México pues está dando un mensaje. Nosotros vamos a alinearnos a la política estadounidense del combate al fentanilo reconociendo nuestra responsabilidad de alguna forma y reconociendo que la retórica estadounidense de medias verdades pues de alguna forma también nos compete a nosotros, ¿no? México está de alguna forma doblando las manos hacia esto, aunque realmente pues existe un antecedente, lo que sucedió en Matamoros que obviamente y es una cuestión muy desafortunada la que sucedió pero bueno, como todo, todo opera de forma política pero sí, realmente lo que sucede con el canciller reuniéndose con los cónsules pues nos dice quién dicta la agenda antinarcóticos, quién dicta la agenda bilateral y México está en toda su capacidad y obviamente también por cuestiones electorales al presidente Andrés Manuel López Obrador al partido que él formó pues no le conviene más presión por parte de los Estados Unidos y nos estamos plegando a sus intereses. Híjoles, bueno, pues vamos a ver estaremos muy pendientes y si me permites sigamos en contacto que le entiendes bien a estos temas pero además lo explicas maravillosamente Guadalupe, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias Adela por la oportunidad un saludo y estamos en contacto. Igualmente, te veo pronto. Gracias, muchas gracias. Oigan, mañana es martes y bueno, hoy hay programa en Saga a las 7 de la noche. Grandes sorpresas y mañana es martes de Saga Live. ¿Quién les puso la rolladora? ¿Pero por qué fue el pleito? ¿Por qué? Por ejemplo, tú, Saúl, piensas de ay, yo ya me quiero ir y quiero ser independiente y quiero ser cantante de solista y así? Que van a platicar de mí las noches y el sillón aquel que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos y se mojarán tus ojos. ¿Cómo es un poco su vida de ustedes? ¿Qué la foto? Hay mucha tentación luego, don Renu. ¿Ha llevado a la banda con los malos ahí de Sinaloa? Eso y más cuando sé que estás tú que sepa el mundo entero que tú eres lo primero por ti la oscuridad se vuelve luz y es que me la paso bien contigo tú mi complemento mi abrigo todo eso y más mi amor tú eres la razón buenos días buenos días buenos días qué momento qué pasa para esto vive uno exactamente para estos momentos de vernos compartir con todos ustedes y así ustedes comparten con otros nuestra transmisión pues todavía mejor y somos más exacto parte y comparte que por cierto hubo verdecito de Claudia Boone ¿qué dice? nada muñequito que dice you're number one qué bonito gracias muchas gracias ¿y qué más? ¿qué? ¿vieron los Oscars? emotivos emotivos andaba en programa yo andaba en programa entonces bien mero mero principio o sea pude ver el primer Oscar y ya me tuve que ir a programa que fue el más importante ¿no? porque fue el de mucho más temprano más temprano fue como una matinee sí a las seis no empiezan como a las ocho a las tres ya empezó la alfombra a las tres a las seis la ceremonia y ya así oye espérate a veces a las siete ocho pero a las seis de la tarde a las seis lo que estuvo bueno es que Jimmy Kimmel no se guardó nada y le pegó con tubo a Will Smith pero no estuvo tan divertido ahora él como conductor yo no lo vi muy divertido yo siento que estuvo incómodo o sea de pronto lo que hacía muy limitado muy no queriendo decir y hacer cosas le tiró a la academia también cuando dijo de Avatar que tal vez no lo iban a no lo había nominado por mejor dirección porque quizás la academia pensaba que era mujer la directora hizo esos quincecitos que sí caen bien pero ¿saben qué me arruinó la noche? ¿qué? que Cate Blanchett no se llevara el Oscar a mí también estuvo Michelle y yo pero ya pero la chava otra también la que se lo llevó es que es una gran actriz Michelle y yo pero lo que habéramos platicado había lanzado ella un comunicado de por qué debo llevármelo yo un poco apegando como a mí miren soy minoría no nos han reconocido y tiene un punto pero ya no es o sea todo el mundo está muy emocionado con Cate Blanchett pero los estatutos de los Oscar te habías dicho que eso no se podía hacer pero ya habían votado ya habían terminado las votaciones uno y ella lo borró luego luego entonces no repercutió y compartió este artículo de por qué ella tendría que ganar y Cate Blanchett no porque ya tenía muchos muchos exacto no eso no está bien la actuación de Cate Blanchett ya viste tal finalmente gran actuación de Cate Blanchett tuve que acudir al cine es que es una gran peli como que Michelle y yo o sea que le hayan dado el Oscar está padre pero está un poquito manchado por el contexto porque como que lo pidió como que fue ajá como que fue a pedirlo oigan no sean mala onda miren aquí estoy yo siento que como que amagó o sea como que más bien quiso decir como me lo merezco yo por inclusión se llevó un chorro esa película se llevó todo en todas partes 7 de 11 7 de 11 nominaciones mejor guión mejor edición mejor director mejor película mejor actriz mejor actor de reparto el Jamie Lee Curtis también por Jamie Lee Curtis que estaba estaba desatada Jamie Lee Curtis no puedo creer que no tenía un Oscar no yo tampoco en su vida exacto no pues es que ella ha hecho muchas películas como dice ella muchas películas de género es decir muchas películas de horror bueno pues ya vamos con el espectáculo dos azulitos a ver dos azules Iván López espera espérate para que lo interrumpa exacto exacto a ver arranca arranca y luego ya pongan viene mi cortinio ya no ya ya no ya no 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 ya fue ya fue ya fue ya fue ya fue como pónganla que interrumpe que interrumpan y pongan colorcito y compartan dos azulitos Iván López super programa el de Amanda eres grande Adela ay muchas gracias que buen programa si no lo han visto vean y Fabián Fernández todo chido todo chido todo chido como estamos hoy todo chido todo chido rápido nomás es que ahorita dice alguien yo esperando el programa y se me había olvidado el cambio de horario este de Estados Unidos de Estados Unidos a mi me pasó eso ayer porque fui a Los Ángeles y me pasó eso si ya ahorita solo están una hora atrás una hora una hora nosotros todavía no cambiamos entonces ajusten si pero si fue si fue un o sea si un desfase ahí que me sacó de onda mucho ya ganó Pinocho yo que pero son las 6 de la tarde si pues por eso también fueron más temprano o sea y no sabíamos nada se ferían tengo que decir es que estaba esperando que hablara porque me pediste que lo interrumpa buen día sagatín gracias por sus atenciones a solito de Seferino Domínguez gracias Seferino bueno everything everywhere all at once ganó 7 óscares de 11 le fue increíble todos muy contentos y creo que fue una oda un poco a la inclusión al reconocer a Jamie Lee Kurtz que no se la había reconocido es una gran actriz reconocer por por supuesto Michelle Yeoh y al actor a su coprotagónico en la en la historia que es que Juan que había salido en los Goonies de chiquitito y después de eso había desaparecido no había tenido mucho el inventor de los Goonies muy bueno sí y reconocimiento a Brendan Fraser que ganó mejor actor yo estoy feliz que llorando lloró y toda la gente sí fue como una reivindicación que además pues estaba también como que se reinventó con esta película y otra vez fue un comeback fue un regreso todos por eso o sea en cuestión de actuación a todos que se la ganaron era eso como reivindicar estas personas que han sido vistas un poquito menos y son grandes artistas y grandes actores Colin Colin Farrell también estaba sí pero pues él y me parece que además él tiene otra película con este mismo actor con el que está en esta irlandesa que se llama En Brujas Es de dos matones o sea ellos dos son dos matones uno como que se va a retirar el otro como que no sabes y entonces es una relación parecida como son dos personajes que no das un quinto por eso y son unos estúpidos y están peleándose por tonterías Colin Farrell dice esto es brujas que es esto es para viejitos esto es aburridísimo y el otro no mira el arte entonces están peleando así y después te das cuenta que es lo que están haciendo ahí y dices ¿por qué están ahí? te sorprende mismo director Martin McDonough y eso ya tiene un rato sí un rato y director también de tres anuncios por un crimen ya oye y ya finalmente vieron la de no he visto nada no se puede no lo lograste ver pero pregúntame del episodio de Poe Patrol híjole yo me quedé a la mitad de eso la tengo que retomar yo no lo logro o sea yo sí a mí me gusta mucho la gente está enloquecida con esa película la otra cosa que sé es todos con dedos de salchicha ese es un mundo de paralelos sí está buenísimo bien díganos de salchicha y hay otro mundo paralelo muy divertido es que cuesta trabajo entenderle eso hay un mundo lo voy a decir un mundo paralelo igual mucha gente ya la vio otros no la van a ver pero hay un mundo paralelo donde no hay vida entonces de pronto están dos rocas hay dos piedras ahí y están ellas platicando y esto qué qué hacemos aquí y están platicando como rocas entonces la lógica es rarísima entonces pues no te cuesta trabajo entrar hay varios cuesta trabajo entrarle ayer Pedrito Zola contestó un tuit y me dijo yo no le entendía me aburrió no sé qué y todo el mundo se le fue encima de claro tú no entiendes más que de telenovela no ya también mucha cosa es decir me encantó si no les gustó pues no les gustó a mí me pierde me pierde si yo yo la dejé a la mitad no hay que ser tan profundos ni elevados a veces a veces no y a veces también si no te gusta algo como la gente de pronto decía que le gustaba Roma por compromiso si no te gustó no te gustó claro pues eso pasa también y los libros también si no puedes determinar uno pues que no está el libro para ti exacto y no pasa nada no es que a ti no te gusta eso porque es profundo es que no le ay y es chocante el tema de es que no le entendiste oye espérate si le entendí como que no le entendí pues si no me está gustando si no más que solo no te gusta no es que no le entiendas exacto bueno Guillermo del Toro obviamente Pinocho todo el mundo lo esperaba decir por ahí es el único director que ha ganado mejor director mejor película y mejor película animada es bueno sí está chistoso eso creo que es un gran logro ya ganar un Oscar pero Pinocho todo el mundo lo esperaba que bueno que lo hace creo que pudo haber llegado un poquito más pero o sea es decir pudieron haberle dado la cortesía de nominarla con todas las grandes películas pero bueno ahí están Pinocho y Guillermo del Toro triunfando te voy a interrumpir sí 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 por favor Victoria Segura dice esperar una hora más para verlos ansiedad los amo los amo pero si estás de la Nueva York ahí pues no tienes tanto que esperar más bien se te podría incluso hacer tarde se te hace tarde porque están dos horas adelante bueno supongo y habla también del Toro porque es que fue lo único que sí alcancé a ver el inicio y hasta del Toro hasta el final que dice que ya estaba listo para la animación tomar un nuevo papel protagonista en el cine es que mucha gente piensa que la animación es solo para niños y la animación te permite igual que la fantasía la ciencia ficción pues hablar de otras cosas que usualmente no podrías hacerlo en una película normal también o sea te expresas de una manera diferente le das otras concesiones puede ser un poco más transgresor y dices es animada es un mundo que no existe entonces pues eso está bien pero el bien cuando dice la animación también es cine claro si muy bien muy bien del Toro como siempre si hoy tenemos unos en la alfombra unos personajes en la alfombra roja oye Salma muy guapa no se cansa de estar guapa y Nicole Kidman guapísima no era su hija Nicole Kidman si parecía la hija de Nicole Kidman en la carpeta está ahí ya te mandé el link Oscarín gracias está en la alfombra roja dos a ver es que están numeraditas porque si no luego si me lo sé pero no me lo sé a los diseñadores todos pero bueno dentro de ellos mira Rihanna que está vestida con Alaya se ve guapísima y fue cosa embarazada a mí también subió un post que decía que su otro hijo estaba muy enojado porque su hermano se iba a los Oscar y él no el siguiente Oscar es Michelle Yeoh que está en Dior muy elegante muy elegante siguiente Oscar que es Lady Gaga que es la mejor que bruta cuando me dijiste yo dije como es Lady Gaga es que tiene una capacidad para transformarse yo nunca la reconozco no 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 se ve impresionante siempre se me hace guapísima pero si está haciendo publicidad de Tiffany no sé qué sea si está haciendo una película tampoco y es chistoso porque yo también la vi y digo ay que guapa que bien se ve increíble y ella dice yo no soy guapa o sea mi cara es rara pero sabe jugar con eso y sabe acomodarlo y sabe sabe brillar sabe increíble yo creo que esas son las guapas ándale exacto no las bonitillas bueno Nicole Kidman es preciosa no bueno Nicole ahí la tenemos ahorita ahorita digamos a Nicole viene primero Kate Blanchet que barrio en Louis Vuitton sí elegantísima elegantísima yo sí te doy tu Oscar no manches y Salma y Salma yo creo que es Gucci hecho para ella claro o sea si todos se lo hacen a ella sí qué bárbaro Janelle Monae en un Verahuan se ve guapísima y ella también de pronto se corta el cabello y se pone de traje y se ve como muy masculina de pronto ve o sea tiene o sea estos cambios esta versatilidad ¿no? en su apariencia el siguiente los hombres que son muy aburridos Andrew Garfield en Fendi que andaba por ahí pero pues era de los más que más llamaron la atención en la alfombra roja este luego está siguiente es que es Michelle Williams que está en Chanel gran actriz Michelle Williams de Fabelman sí gran actriz que también estuvo nominada increíble estuvo nominada Colquitman en privé ve por favor qué va esa mujer pero aparte la verdad esto ya está mal decir sí pero es la de antes sí sí en el que ya no era ella sí no no totalmente con razón Tom Cruise no piso ir increíble sí ve cómo se ve tu ex esposa qué piensas él también se conserva súper bien esa es Jessica Chastain se me hace guapísima guapísima también sí muy muy guapa y luego hombres también Samuel L. Jackson en Armani Privé y la pareja de la noche yo creo la que sigue Cidri Selva y su esposa Sabrina en Gucci qué padre pero los dos así en contraste es el que siempre han peleado para que sea James Bond pero como es negro no lo han puesto pues él también yo que también él sabe puede ser un tema complicado miren la cara de Levine cara de Levine sí ella traía un Elisaf con joyería Bulgari y zapatos Stuart Weitzman ¿cómo se pronuncia? Weitzman sí Weitzman sí tiene razón y The Rock salió con un traje durazno pero se le veía bien a él también pues dice santo cuerpo pero sí oye y vieron por ahí a Malala Yousafzai sí viste que incómoda con Jimmy Kimmel con su chiste sí ¿por qué hizo eso? no esas intervenciones tienen que aceptar que siempre son incómodas muy incómodas porque como que los otros no entienden no no pues no o sea oye pero se veía increíble se veía increíble me encantó su outfit estaba increíble con su capucha estaba increíble sabes que es muy chistoso ella es muy tiene un lado muy tradicional muy tradicional y ella lo reconoce bueno pues yo tengo que defender mis tradiciones claro y está padre porque es como una mezcla entre a ver vamos a entrar a la modernidad pero hay tradiciones y hay cosas que me gustan y estaba ahí miren se ve súper claro y su acompañante sí ahora amé a los de RRR oye la canción la canción que ganó el Oscar de Natu Natu oye pero esa película donde se ve en cine es una película hindú que creo que es la más cara es un presupuesto eso es una cosa exorbitante sí pero no está en ninguna plataforma todavía todavía no todavía no pero ya malaga fue productora de un corto documental que estaba por eso estaba ahí denominado por eso estaba ahí que ganó la del elefante menciona que ya está en netflix pero igual y en netflix ah sí en netflix yo vi pero no sé si en este netflix sí por eso digo igual y en el Oscar en el gringo en los ángeles sí exacto lo hubiera visto allá sí pero me encantó aparte y el numerito bailando estuvo increíble ahora te digo pero sí estuvo medio aburrido sí ya está en netflix de aquí en méxico también ah sí ah buenísimo hay que verlo estuvo aburrido o sea empezó bien yo dije ay vamos a hit y de repente fue como uy como sí o sea tanto que pensé que si el año que entra tengo la oportunidad de ver los Oscars la voy a desaprovechar o sea sí podría ser yo no vea el resumen como que cambia sí me gusta verlo sí te gusta verlo pero porque lo hemos visto toda la vida ¿no? pero realmente que digas pero estuvo aburrido sí yo no vi el principio llegué tarde del In Memoriam se quejaron de que faltaron muchísimos faltaron muchos sí faltaron muchos y yo pensé y el Lenny Kravitz ahí estuvo como muy pasguato muy pasguato Lenny Kravitz con el pianillo desde que lo entrevistaste tú hace cinco años de verdad tiene un ecosistema ahí en el pelo de verdad pero aparte que estuvo en su tienda de Los Ángeles por cierto es que esa tienda es increíble de cosas que va que van ahí encontrando en el mundo y todos tiene cosas como muy diferentes ya es más como de muebles y objetos y cosas así arte objeto no huele a Lenny Kravitz no y así está bien pero ¿saben qué? que yo sí pensé que podrían haber alcanzado a meter a Ignacio López Tarso claro pues sí además Macario estuvo nominada al Oscar sí fue la primera película mexicana ¿no estuvo Carmelita Salinas o algo así que mucha gente en algún momento? sí claro yo sí pensé que iba a estar a Ignacio López o no sé si para el año que entra o sea no sé si sean como los plazos o sea así como las películas tienen plazo no sé si las muertes también pues eso es una buena pregunta a lo mejor alcanzaron a meter no sé pero tampoco es tan complicado una foto en alta o sea de Google sí no 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 oye hablando pues murió Ignacio López Tarso ya lo sabe la gente le hicieron un homenaje todo fue muy rápido oye ¿qué vas a hacer? ni modo que le des tiempo de oye no pues espérame una semana qué tristeza me dio una tristeza claro además estaba viendo tu entrevista y le hice varias sí y muy bonita yo creo que fue de las últimas que dio sí yo también porque no lo había visto por lo menos con tanto tiempo con esa dedicación que les das de sentarte una hora cuarenta minutos a platicar a fondo sí eso es padrísimo y ahí en tus entrevistas rescaté un par de bites que me llamaron la atención Fernando me estaba diciendo me estuvo sugiriendo varios y hay dos que me llamaron la atención y obviamente es cuando le pregunta si tiene miedo de morir ¿no? entonces ahorita ahorita si lo puedes poner Oscarín me llama la atención porque sí dices claro pues esa edad ¿qué va a decirte? ¿no? o sea ¿cómo lo enfrentas? esa edad aparte pues no hay manera o sea pues aunque te diera miedo ¿no? pues sí ahí estás en el camino lo inevitable pero siempre puede dar miedo y da tristeza dejar el viaje pero qué lúcido súper lúcido hasta el final hasta el final qué cosa de hombre y se fue y trabajando o sea yo quiero pensar que así se fue o sea que no hubo bueno seguro hay momentos de declive obviamente pero eso lo hiciste ¿qué? hace casi un año ¿no? la entrevista fue en pandemia ¿no? como más como dos, tres años no, era cuando todo era Zoom y estaba haciendo lecturas por Zoom yo creo que fue dos mil veintiuno máximo me quiero morir trabajando cuando no pueda tenés usted dice tienes ahí el el bite of screen si puedes ponerlo por favor hay dos hay uno que me dio mucha risa de la novia de la novia no no le tengo miedo sé que va a llegar eso lo sé desde hace muchos años tengo la absoluta seguridad de que algún día me voy a morir me cuido mucho para que ese día no llegue que tarde que tarde mucho cuando un día el doctor me dijo tienes que modificar tu alimentación tú no puedes seguir comiendo lo que comes fumando comiendo tantas cosas picantes irritantes no puedes seguir bebiendo no puedes seguir fumando no puedes seguir comiendo todo eso que comes no puede ser tienes que tener una disciplina al día siguiente dejé de fumar al día siguiente dejé de beber y al día siguiente era otro sí pero además tiene razón claro tiene razón sabes que me hace pensar también que sí está muy lúcido poco antes de que falleciera que estaban pensando en que cuando cumpliera 100 años hiciera una obra de teatro una obra sí él quería llegar él quería llegar una memoria que tenía me impresionaba me impresionaba nada de apuntador nada qué insulto un apuntador para él ponle la novia es el segundo el de la novia es precioso sigue con la novia eso es lo que lo mantiene vivo lo sano y bien 40 años con mi novia no me diga 40 años wow pero cada quien en su casa claro claro por eso llevan 40 cómo quieres tú que haya una relación de 40 años si no es con esa sana distancia lo amo lo amo yo le de veras le tuve un cariño muy especial siempre dispuesto me dio tristeza sí claro me dio tristeza y cuánto trabajó con las nuevas generaciones porque de pronto dirían no pero es que estos actores no se van ahí con los nuevos al contrario al contrario y con su hijo trabajando y nada fantástico y en Instagram muchos actores muy jóvenes subiendo fotos con López Tarso este pues como que escribían algunas experiencias que tenían y eso tampoco pasa mucho que alguien de ese tamaño se acerque ahí estuvo como dice el dicho también sí recientemente y en Vecino bueno en Vecino justo de ahí vi muchos y las lecturas dramatizadas en streaming que la o sea que era como algo nuevo y él se le entró él fue el primer que le entró que justo hasta lo platicamos creo que era en radio que decíamos es que qué hartas Gozum pero para una generación que esto les parecía tan inaudito lo estaban haciendo era una felicidad una felicidad sí sí que después pues sí ni modo descansen en paz ahora sí que pues qué decir pero 98 qué lástima que no llegó a los 100 caray mi mente va a decir que ya no puedes tomar ya no puedes comer lo que te gusta ya no puedes fumar que verdad que pasa te veía en la cara así como sí en otra dijo ya pues no puedo hacer sigo vivo porque no puedo hacer nada porque le hago calma a mi doctor ya que oigan Shakira y Bizarrap estuvieron con Jimmy Faro yo la vi estuvo bien y los rulés salieron sí los rulés estaban ahí ahí estaban en el público bailando no entendí ni yo sabía yo creo llegaron ahí y los vi dije oye son los rulés ahí atrás los dos ahí felices sí por qué habrían salido no lo sé lo hizo muy bien Shakira y se puso un vestido padrísimo cuando cantó no bueno genial la presentación con mucha energía la gente brincando así quieres que te vea tu ex ¿no? en la tele claro justo qué hermosa y como dice ella finalmente se identifica mucha gente y muchas mujeres porque lo han vivido claro y lo has vivido o sea puedes decir no hay que ser más políticamente correcto pero si te da coraje y lo que esa canción simboliza es las ganas de decirle a la otra persona mira estoy bien y con todo y todo voy a estar mejor que tú y pues sigo adelante y vas con su música que factura y factura y factura y factura se dio el anuncio me da una curiosidad del bizarrap ¿de qué tú? como eso quiero verlo así como Claudio Yerto se acuerdan cuando nadie sale me da una curiosidad antes de que los medios así tradiciones lo empezaron a retomar él ya empezaba millones cada vez que hacía una canción millones de gente lo seguía millones de personas porque el género urbano el freestyle y todo pues tiene un público muy grande y empezó así y ve ve ahorita a dónde llegó ahora se dice bueno no se dice fue un se dio a conocer antes de Jimmy Fallon que rompieron con la canción con la canción Shakira rompió 14 récords guineas ¿no? son muchísimos los más importantes pero además lo dijeron ahí con Jimmy Fallon y le pusieron sus sus fototas así que ¿cómo se va a regresar con todo eso? sus labrelitos o sea como 13 o no sé cuánto son 14 14 récord guineas los cuatro más digamos como más relevantes son que es el la canción latina más escuchada bueno más streameada en 24 horas en Spotify con 14.3 millones wow la canción latina más vista en 24 horas en YouTube con 63 millones la canción latina que más rápido ha alcanzado los 100 millones de vistas dos días más o menos casi y doy 22 horas en YouTube y la canción latina con mayor cantidad de streamings en Spotify en una semana con 80.6 millones wow y en esas tiene unos muy chistosos que es que es la primera artista latina mujer que se reemplaza a sí misma en el billboard en el número uno del billboard o sea Shakira número uno y la siguiente semana ¿quién es? Shakira con otra canción en el número uno sí, sí, sí tiene otros así están todos los otros récords que son principalmente en el billboard por ejemplo la canción latina en el radio más escuchada por una artista femenina así varios la canción latina de un artista latina en el top 10 con que más hits tiene en el radio por ejemplo y así tiene varios muy específicos hay un verdecito para ti Gabriela López te pregunta ¿qué sabes del robo a doña Silvia Pinal por el hijo y la nuera? entonces telenovelón que eso está ay ¿qué? no sé están en esas yo leí el verdecito ahora sí que no tenía ni la menor idea tú ya sabes que están ahorita en eso que dime si diretes de si fue no fue lo triste es que se da en el marco de una persona mayor y siempre cuando ocurren estas cosas con una persona mayor se da de que alguien dice que el otro está abusando alguien no lo está cuidando bien alguien solo quiere estar ahí por el dinero ya sabes entonces es muy triste lo que le está pasando ahora pues vamos a esperar a ver que cuál es el desenlace pero ahorita ellos dijeron que Luis Enrique le había robado y la esposa ¿qué? ¿dineros? joyas ¿el Diego Rivera? el Diego Rivera ese Diego bueno hasta la última vez que yo estuve en casa de Silvia ahí estaba sí o sea ya él ya respondió obviamente dice que no o sea fueron acusados por una revista de hurtar cosas de Silvia Pinel cuando ella estaba de vacaciones pero también es una revista ¿pero quién acusa? pues una fuente cercana es que también la fuente cercana y la amiga cercana de la familia que nadie nunca sabe quién es sí es que dijeron o sea supuestamente hay unos audios de la esposa de Luis Enrique exacto de la nuera que habían robado un cuarto que llevaba mucho tiempo cerrado y que había cuadros originales que se los llevaron y que dejaron copias sí pero es la nuera pero la nuera es la esposa de Luis Enrique entonces no entiendo entonces como es evidente es Luis Enrique negamos categóricamente lo dicho en estos audios falsos y fuera de contexto que de entrada por fin nos permiten encontrar con claridad al responsable de vulnerar nuestra confianza ya que además de ser falsos contienen información específica de conversaciones que diseñamos a modo para poder encontrar a quien evidentemente está lucrando con el nombre de nuestra familia eso es lo que ha dicho Ah que ellos hicieron los audios eso dice sí ya salieron los audios y entonces dicen cómo lo arreglamos ¿cómo le hacemos aquí? no ya que te sale un audio pues en fin pues en eso está ojalá que no ojalá que no es muy triste Silvia Pinal adora adora a su hija o sea muy cañón y Alejandra su hermano tiene una relación muy cercana muy cercana sí 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 no pues está horrible ¿qué más? Edwin Cass Edwin Cass a la gente se ríe se divierte les fue increíble en el Forzola obviamente es el cierre de su gira este grupo fin está cañón el cierre de su gira este como enfiestados y amanecidos y resulta que ahí pues a la ex esposa le empieza a decir ya perdóname chiquitita y todo el tiempo está haciendo alusión a que ya lo perdone y que ya le permita regresar con ella hay separación nada más no hay divorcio dice él que todavía hay chance que él está haciendo su luchita y todo el tiempo lo ha estado recalcando entonces ya están separados ¿qué hizo? el lesbo en casa que no lo vieron pero seguramente no le habrán cachado una o otra seguramente es el tema de las supuestas infidelidades o infidelidades ya reconocidas seguramente es eso y dice los haters pues sí casi cumplieron su cometido y no pues si hiciste algo no fueron los haters tú más bien hay quien sabe qué relación llevabas pon el audio por favor para escucharlo como lo dice y ahí dice algo más de dónde está viviendo es que le hacen broma ya sabes cómo se lo toman ellos creo ya perdóname chiquita preciosa duerme en la sala por favor en otra casa pendejo ojalá me recuerda dormir en la sala ojalá con un pájaro si un pájaro ahí realiza un pájaro puesto pero ya viste que le dicen duerme en la sala y dice no en otra casa ya perdóname chiquita vos qué hiciste compadre híjoles pero ya mira te andan pidiendo perdón en el foro sol pues sí yo siento fe porque siempre subían fotos de que en la secundaria juntos así un amor muy de antes llevaban años sí 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 muy de antes muy de antes también si andaban cuando le invitaba y les quite tal vez valga la pena rescatar este amor perdonarlo perdonarlo pero lo va a volver a hacer es el problema la que sigue por favor está joven está joven está joven está famosísimo está muy rico está de lana tú crees que ya no regresa está difícil está difícil no yo creo que sí yo creo que sí pues no sé en fin la que sigue por favor qué más la que sigue por favor la que sigue por favor la que sigue por favor ya la que sigue por favor La que sigue, por favor. ¡Vaya! La que sigue, por favor. ¿Qué les pasa hoy? Kevin, ¿qué traes? ¿A quién se le quedó trabado el dedo? Es más repetitivo que hablo contra los conservadores. Bueno, fíjate que encontré un video del momento exacto en el que el presidente escucha que tú dices que era guapo de joven. Esta es su reacción. La buscamos por mucho tiempo y por fin la encontré. ¿La encontraste? Sí, cada vez que Adela dice, Amla era bien guapo, ¿no? Bien guapo, así, como sexy, como... Todas esas cosas que ha dicho, el presidente las escuchó. Bueno, a mí me lo parece. No, y él está alargado. A ver. Vean esto. ¿Querés va a decir que es muy guapo? Hola, chiquitas. Ahí. Sí, hermosa. Te mando un besito. Te mando un besito. Mira, mira, mira. Visco. Está un beso rojo. A ver otra vez, porque hazle así, así. ¡Míralo! ¡Pero regalos, 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 regalos. O sea, es que es todo. Para la trompita, luego la cejita. La trompita, la cejita, luego el besito. Y termina con el... Sí, sí. Oye, les dije, les dije que mi padre tenía y hacía lo suyito. Tienes un besito. Hermosa. 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 ¿Para el pico? ¿Cómo para el pico? ¿Por qué para el pico así? A ver otra vez. Vean al guapo, al guapo. Visco. Es todo un combo, ¿eh? Hacer rápido acá. Es tan fantástico. Es como, ¿vas a querer o se lo echo al perro? Es tan fantástico. Pues ahí está. Encontramos esa reacción. Digo, yo... Me parecía raro que no hubiera reaccionado al presidente. A mí, a todos mis halagos. Pero ya, ya vimos que le he hecho. Ya, Maca, no hagas así. No sabes si tiene una basurita en el ojo, te anda haciendo ojitos. Es que es triple en menos de un segundo. Exacto, todo, todo. Sí, es un combo. Sí, es un combo. Bueno, hoy, pues a la gente siempre le importa como lo que hacen los demás, como si lo estuvieran haciendo ellos mismos. Se hizo viral una señora en el metro regañando a una chava por cómo va vestida. Por eso los hombres son como son, dice casi casi esta señora. Iba muy tranqui en el metro y esta señora me empezó a decir... ¿Tú sabes? Yo te lo digo por favor. Yo me gano mal. ¿Qué me dices? Yo no gano nada. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué? ¿Por mi forma de vestir? Por tu forma de vestir. Por mi forma de vestir. ¿Qué pasa? Haz expectar a los hombres, ya te dije. Es mi culpa. Pues sí, porque tú te estás vistiendo de esa manera. Es un libre pensamiento de ella. Usted no debe de involucrarse. No, mire, la Biblia dice, Dios dice, corrijen tu hermano, Dios sabe que tenemos libre el vendrío, para que no caigas con el mundo. ¿Para quién sabe lo que hace? Corrijen. Y si le respetamos también, también respetamos. No, señora, usted publica su palabra con quien quiera escucharla. Si la señorita no la quiere escuchar, no. ¿Vecita se la sabe? Faltaba que la señorita quisiera escuchar. Usted diga su palabra con quien quiera escucharla. Usted pensaría, nada pasa en el metro, no hay esos temas tan importantes. Van hablando de libre albedrío, invitan a los hombres a pecar. ¿No? ¿Quién dice que lo más divertido pasa en el último balón del metro? ¿Quién dice eso? Bueno, en ecos de la marcha, híjole, ahorita sí nos vamos a enojar con un señor. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, pues sí, dio unas declaraciones ahí un poco indignantes. La verdad, este es puro audio. No piensen que está mal el video. A ver, eche. Si solucionar algo, si destruir, si romper, si punta rejer, solucionar algo, de verdad, yo sería el primero que lo estuviera sin el gobernador. ¿De qué está hablando el gobernador? De la marcha del ocho. Este es de los que dicen, no son modos, pero si le contestamos, más bien, no son modos que te maten por su mujer. No son modos. Tener miedo de salir a la calle y de vestirte como quieres vestirte. No, no son modos. Porque es nuestra culpa, invitamos a los hombres a pecar, diría la señora del metro. Alguien dice que aclare lo del sucre. A ver, pues es lo que pasó en los videos. Hicieron su protesta del 8M en la escuela y las estudiantes hicieron un tendedero en donde exhiben, pues sí, se han sentido amenazadas por algún maestro, por algún alumno. Y pusieron todas sus protestas y las autoridades escolares les quitaron todo. Eso pasó. Eso está en video. No sé qué más hay que aclarar. Muy mal. Porque ahí se vio eso en el video. O sea, dicen, no escuchan al alumnado que les está diciendo, porque además había una clarísima que ponía, me acuerdo, el maestro de tal, igual que los curas. O sea, que te está hablando de... Ah, del abuso. El abuso. Aquí pasamos exacto lo que sucedió. Que lo aclare el sucre. O sea, que digan por qué quitaron. Ahí está. Nosotros, ¿cómo? ¿No? O se están diciendo y ventaneando a todos. O sea, supuestamente iba a ser de antes, ¿no? Y termina siendo del momento. Mira. O sea, pusieron, ¿no? Pero eso pasa aparte en muchísimos lados. Ponen los tendederos en universidades, en escuelas, ¿no? Sí, en todos lados sí los ponen. Más bien, entonces, que el sucre aclare. Hay que prestar atención. No que los quiten. Ah, y lo quitaron. No que los lean. No, 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 no. Que no se vea como que no se vea. Uno, uno. Que los lean. Y entonces, en Twitter me empezaron a decir, pero aclara. Eso fue lo que pasó. Ahí está el video. Pienso yo, no sé tú qué consideras, que aclare la escuela. Pues sí. ¿Por qué los quitó? ¿O qué consideran ellos? Ahí están. Mira ahí. Decían que Rosa Isela los estaba quitando. Pero no, era una prefecta quitando eso. Y los niños poniendo. Y ella quitando. Y luego por aquí hay otro maestro que va también a decir. Que es ridículo lo que están haciendo. Ahora, estos videos a mí me los hicieron llegar alumnos de esta escuela. Entonces, pues más bien. Si el sucre quiere aclarar, que aclaren ellos. Porque esto fue lo que pasó. El de Arrebata de las manos y le dice al ridículo. Todos quitan. Qué mal que los quiten. Ahora, se está destapando algo horrible. Porque a mí lo que me escribían es, yo fui en el sucre y me pasó tal. Y nunca me escucharon los maestros. Y a mí me sucedió esto. Entonces, más bien que salga a la escuela. A decir que es lo que pasó y lo que está pasando. Bueno, el viernes pasado sacaron un comunicado, gobernadores de la 4T. Y les quiero decir que estamos ante un milagro. Ante un milagro grandísimo. Fue para fijar postura ante el intervencionismo de Estados Unidos. Pero estaban tan enojados que hasta Miguel Barbosa regresó a firmar el comunicado. Ahí está, Miguel Barbosa, que murió hace unos cuantos meses. Pero se enojó tanto, hermanita, que dijo, no importa que ya me morí. Yo voy a poner mi nombre. Y como gobernador actual, además. Sí, como gobernador. El gobernador de Puebla. Sí, o sea, pero bueno. Te está esperando. Ya lo quitaron después. Ya arreglaron el error. Pero sí, pues fue trending topic. Barbosa fue trending topic. Apoyo más allá de la muerte. Pues sí. ¿Ves cómo sí existe vida después de la vida? No se los estoy diciendo. Bueno, cuando se pregunten por qué es importante hacerle caso a sus papás de no masticar con la boca abierta, vean este video. Añorbe siempre ventanea a Lito Moreno. A ver qué. O sea, siempre le ventanea a todo. Echa. Aquí, emparador de Cerro Gordo. Vean qué extraordinaria comida. Aquí con mi presidente del partido. Saludos. Saludos. ¡Oh, no! ¡Todo el polvo alimenticio! Sí, sí, sí. ¡No! ¡No, no, 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 Alito, no! No, 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 Alito, Alito, pues nada más. Exacto. No, todo el polvo alimenticio. ¡Ay, que veras, señor! Ve esta. Porque más, qué mal gusto. Aquí está mi gente. Sí. Espérate. Pero aparte, esta es la, o sea, esta es nada. No, Alejandro Moreno en la manifestación por el INE, ¿no? No llevamos valla a Ñorbe grabándote con la valla humana. Es que, Ñorbe, ¿por qué haces todo para estar saliendo? Sí. Hace todo para salir a Ñorbe. Así de chaparrito, como lo ven, sale en todas partes. En todas. Bueno, menos cuando le taparon con el celular la cara en la última. Bueno, voy a seguir haciéndolos al ojar. Manuel Bartlett, el jefe máximo de la CFE, se reunió con algunas viudas de la mina de pasta de conchos. ¿Qué pasó? Hizo muy mal chiste. Pero muy mal chiste hasta para mi humor negro. Y eso ya es decir, manito. A ver. Échame. Estuvimos juntos y están de acuerdo ellas. Claro que están. ¿Todas? Están todas, están todas las viudas. ¿Están todas? A ver, a ver. ¿Todas las viudas estuvieron convocadas el día de hoy? Ya han muerto cinco viudas. No, todas. ¿Cómo están? Pero eso se va. Pero eso se va a repetir. Pero todas. No. Porque el rescate llevó. Oh, no, 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 no. El sonido está muy mal, pero le dice una mujer en la reunión, ya han muerto cinco viudas. Y dice, este, genio. Qué irónico, ¿no? O sea, es el de la luz y no le llega la luz al cerebro. Dice, esas ya no van a venir. No, pues no. Es que es torpe. Porque más la pregunta que le hacen es que es correcta. Qué falta de sensibilidad y de empatía. Y en ese tema. Y de todo. Porque más es justificada la pregunta. ¿Están todas las viudas de acuerdo? Claro. Claro. Ya todas estuvieron de acuerdo. Y dice, cinco ya murieron. Ah, esas no van a venir. No. No, no, no. Y aparte trascendió que después de esa reunión, y no lo puse porque la imagen es bastante perturbadora, le había dado un infarto a otra de las viudas. Entonces, eso no está confirmado. Y no voy a poner esa foto, pero también trascendió esa información. Pero bueno, entre corajes bartelianos, pues tú ya dijiste, barletianos, perdón, tú ya dijiste lo del agüehuete, que era un homenaje a Tim Burton y no entendimos a nadie. Sí, claro. Pues aquí está cuando ya se lo llevaron. Está horrible. Que en paz descanse el agüehuete. Ojalá que no venga a firmar un comunicado meses después. Ahí está. Pero creo... Pero también insistían que estaba vivo. No, que era un homenaje a Tim Burton y su obra y no lo supimos ver. No, no, no. Pero yo pienso, como somos el Facebook de los políticos y les recordamos todo lo que no quieren, yo creo que hay que recordar las palabras que en junio la jefa de gobierno decía sobre este agüehuete. ¿Cómo ven? Sí, sí. Por favor. Échelo, por favor. Un árbol que tiene su significado en el náhuatl como árbol, como viejo de agua. Este árbol que llega hoy, este agüehuete que nace de la palma, es el símbolo nacional. Por eso digo que, como capital de todos los mexicanos, recibimos hoy a este agüehuete como el símbolo de nuestra historia, como el símbolo de nuestra nación, como el símbolo de nuestra patria. Y yo quisiera... ¡Oh, sí, no! ¡Ah, por favor! Dos símbolos ya se le mueran. ¡Qué razón tenías! ¡Sí es un símbolo! ¡No, claro! ¡Sí es muy simbólico, ¿no? ¡Muy simbólico! Bueno, ya va a estar un agüehuete que no sea un inadaptado como este, según. Ojalá, ¿verdad? ¿Sabes? Según. O como todas las palmeras. Según que ya está adaptada. Sí. Según que ya está adaptada. ¿Han visto las palmeras? Pero sí. Es un tema, ¿no? A ver, sí. Pero ahora ya las universidades. Y le va a echar la culpa al otro agüehuete. Es que contaminó la tierra y así no se puede. Y seguirá siendo simbólico, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, y tengo dos rápidas de Macabrón Internacional. Y este tú me lo mandaste, pero me dio mucha curiosidad, la verdad. Las mujeres en Berlín... ¿Viste qué bien? Sí. En las albercas estatales, digamos que ya van a poder estar topless. Las albercas públicas. Exactamente. Ya pueden estar topless como los hombres. ¿Ah, sí? O sea... Ajá. Sí, totalmente. Pues sí, o sea, como los hombres. Bueno, ¿por qué pasó esto? Porque en diciembre, pues una señora andaba así, nadando libremente, se acercaron a decirle, oiga, es que usted no trae su traje de baño como se debe. Hijo, ¿cómo se debe? Es que en el reglamento... Ah, no. En el reglamento no está especificado el género. Solo que hay que usar traje de baño. Yo traigo traje de baño. Y pues le dijeron, tiene razón. Pues sí trae traje de baño. Pues sí. O sea, el requisito es traer traje de baño. Sí. Y traía sus chones. Es un traje de baño. Claro. Entonces, pues ahora pueden andar libremente. Expuestas. Sí. Sí, sí, sí. Expuestas. Y luego, una buena noticia. O sea, las... Las boobies al aire. Las boobies. Expuestas. Expuestas. La chiche, manita. La chiche. La chiche. Bueno, y una buena noticia, muy buena noticia. Dice la NASA que quizás no tenemos que ahorrar para el futuro. ¿Por? Para nuestro retiro. Porque nos va a caer antes algo. Miren, hemos estado rastreando un nuevo asteroide llamado 2023 DW que tiene una probabilidad muy pequeña de impactar a la Tierra en el 2046. ¡Saquen su afore, todos! No hay que ahorrar. Es una buena noticia. Como la película de No mires arriba. Sí. Ya después nos van a decir que no va a pasar y así. Pero por ahora no se preocupen en ahorrar para el retiro. Mandaremos una misión a destruirlo. Exacto. Exacto. Pero y Bruce Willis ya no puede. No, Bruce Willis ya no puede. No, no, no. Qué barbaridad. Cuánta cosa. Bueno, el que sigue, por favor. Venga. La que sigue, por favor. Viscocho. Viscocho. Besito, déjame. No, besito. Sigue, su besito. Primera, primera. Viscocho. Pero lo hace más, lo hace más perversón. Sí, claro. Porque le hace como así, mira, como. Solo se aprieta la boca. Pero la cara, está tan relajada en la cara que es así como. Así la tiene. Sí, así la tiene. No, no. No. Qué rico. Loquito, loquito ya. Mira, mira. No. No, 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 no. No me gusta. Te digo, es que es todo, es todo junto, es todo junto. Oigan, me, 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 me. Pero está bien, está muy en paz como güey. No me gusta. Sí, me da así. Bueno, esto me recuerda. Me da un poco de rana. ¡Le vean más! Como aquel que sabe que vas a surtir el efecto. Es que no es lo mismo que esto. Como boquita guapa. Sí, sí, esto. No es lo mismo que esto. ¡Ya, vaca! Oigan, esto me recordó lo que dijo Hugh Grant ayer. ¿Qué? ¿No? Cuando salió con Andy McDowell, dijo, esta es la importancia de usar humectante. Vean cómo se ve Andy McDowell y yo básicamente parezco un escroto. No, no. Me acordé ahorita. Me acordé ahorita. Bueno, venga, casarín. La semana pasada, Gary Lineker, este exfutbolista inglés, pero que ya ha trabajado desde los noventas con la BBC, prácticamente desde que se retiró como futbolista en el 94, y se ha convertido en el periodista de deportes más importantes de Inglaterra. De hecho, pues es conocido que tiene el mejor salario, que es la voz cantante, que lo que él se dice, pues siempre crea eco, no solamente en el mundo del deporte, sino en general. Pues resulta, y además es muy crítico también de la política de su país y de todo, pone en uno de sus tuits que, y hace una comparación prácticamente con la Alemania de 1930, y entonces dice que no es posible que sean el país europeo que menos refugiados reciben, y que esto solamente es una política inconmensurablemente cruel, dirigida a las personas más vulnerables, en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30. Yo estoy fuera de lugar, ahí está. Esto habla, por supuesto, de lo que es los nazis, y habla además también de cómo lo que estaban haciendo los ingleses es, agarraban a estas personas que llegaban a Inglaterra y los regresaban a sus países. Ah, pues sí. Entonces, bueno, pues inmediatamente la BBC lo despide. Acto seguido, la BBC pensó que hasta ahí llegaba, pero este fin de semana, pues es cuando los deportes tienen actitud, ¿no? Y actividad. Todos, todos los periodistas de deportes de la BBC dejaron sus puestos. Ah, ¿en serio? Entonces, todos los programas de deportes que estaban para la BBC no había gente, entonces tuvieron que quitarlos. Ya. Y meter reruns de otras cosas porque pues no estaba. La verdad es que todos apoyaron a Gary Lineker y la BBC se curó en salud lavándose las manos al puro estilo Poncio Pilatos diciendo, no, es que dentro de nuestro reglamento pues no se puede hablar de política. Y dice, esto no es política, esto es hablar de lo que está sucediendo en nuestro país y la verdad es que todos estamos con Gary Lineker. Entonces, se empieza a hacer una gestión en Twitter por parte de aficionados que dicen que despidan a los directores de la BBC. Hoy ya reincorporaron en su chamba a Gary Lineker diciendo que él ya está de vuelta y van a trabajar y van a tratar de resolver pues estos dimes y diretes y trabajar en conjunto y permitir que pues ahora sí que tengan su libre expresión y puedan decir lo que ellos quieran porque sobre todo pues Gary Lineker dice, vean lo que estoy hablando, estoy criticando, pero sobre algo importante para nuestro país y la postura que tiene con el resto de Europa. Entonces, pues sí llamó mucho la atención que tal cual en toda la BBC este fin de semana no hubo programas deportivos. Ándale. O sea, todos dijeron, estamos contigo. Se unieron, lo reintegran o no estamos. Y además nadie se la imaginaba porque tal cual es como me lo dijo Adela y de repente nadie, así fue. No me vayan a hacer. Hay que hacer una vuelta. ¿Sabes qué? Ya. Pero queda relajada, me hagas que se la poste así. No, sí, claro. Bueno, ¿quién sabe qué más útil el efecto? Esta historia te va a hacer. Me incomoda la imagen de hablar así. Es que ya. Les tengo un videíto que les va a hacer llorar. Les va a hacer llorar. ¿Por? Pero de emoción. De emoción. Y de la linda emoción. Del canelo. Y de lo que es canelo. Sí. De lo que es canelo, pero toda esta historia es contada por un activista, periodista, filántropo venezolano, obviamente allá en Venezuela. Se llama Manuel Conecta, tiene su TikTok y todo. Y trata siempre de buscar ayuda para la gente más necesitada, ver cómo puede impactar a la sociedad. Y bueno, aquí está la historia justamente y vamos a ver cómo finaliza todo. Es pegadora. A ver. Walter, ya vi que estás trabajando para comprarte unos guantes. ¿Cómo te llamas tú? Walter. ¿Qué edad tienes tú? Trece años. ¿Qué hace Walter trabajando a sus trece años? Para ver si me compro los guantes de boxeo. ¿Guantes de boxeo? ¿Y eso? Yo estoy entrenando boxeo y no puedo comprarme eso. O sea, tú estás trabajando ahorita para poder impulsar tu carrera de boxeo. Ajá. A tus trece años. Hay una persona que se encuentra lejos de acá en estos momentos. A día de hoy es uno de los boxeadores más famosos del mundo. ¿Verdad de boxeo? Del mundo. Que quiere darte un mensaje. Walter, ya vi que estás trabajando para comprarte unos guantes. Échale muchas ganas. Siempre hay que tener una ilusión de algo y tú tienes la ilusión de ser boxeador. Aquí te voy a mandar estos guantes para que le eches ganas. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Para que tú veas. Para que tú veas a dónde llega la gente que le gusta trabajar, ¿sí? Tú me dijiste hace pocos días que querías comprarte guantes, querías comprarte bingas. Para ver si me compro los guantes de boxeo. Aquí te estoy entrenando boxeo y no puedo comprarme los. Vamos a ir a una tienda deportiva, Walter. Y tú, todo lo que te quieras llevar, te sale gratis. Menos lágrimas y más felicidad. Que ahora sí te llegó el momento, ¿sí? La otra vez un señor me escupió la cara. ¿Te escupió la cara? ¿Por qué? Porque yo le dije, señor, ¿será que me puede hacer por dejar limpiar el vidrio? Y me dijo que no. Y si no le estoy, me echó salida en la cara. ¿Un mensaje que quisieras darle tú a la gente? Que creen en Dios, que nunca iban a trabajar por este material de trabajo que yo estoy trabajando. Que nunca echen de charro porque la gente me molesta. Y yo, yo trabajo primero, pregunto y después a ver si la gente me dice que sí. Si la gente me dice que no. Yo me quedo quieto. Gracias, Casarín. Pero no estoy llorando, tú estás llorando, Casarín. Pero le llegaron los guantes. Le llegaron los guantes. Al final se ve que le llegaron los guantes. Canelo, te amo. Pero además, ahí te va. Para todavía darle más. Ay, ya me he venido. Sí, 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 sí. Yo les dije, le manda los guantes autografiados, por supuesto, para que si quiera subastarlos o no. O sea, ahí los tienes. Y le manda otros guantes. Para que use. Exacto. O sea, porque unos ya son los guantes autografiados del Canelo. Porque más, esta historia tiene mucho para los que por alguna razón no sepan. Canelo Álvarez vendía paletas en los semáforos. Sí, sí. Así. Y este pobre jovencito, la historia que platica del desgraciado que le escupe. No, no, no. Dices, ¿cómo puede ser? ¿Quién escupe a un niño? ¿A quién sea? Claro, le dices, no, no. ¿Un niño que está trabajando en la calle? Y la parte donde dice, estoy trabajando para sacarme adelante porque quiero ser boxeador. Porque quiero hacer esto. Hay quien me dice sí, hay quien me dice no. Pero ese idiota, lo digo yo, no puede ser que a un niño... Le escupas. Ni a un niño, ni a nadie. Ni a nadie, no. Ni a nadie, no. O sea... Y ahí chambeando el niño. Pero de veras, ¿qué tiene la gente? Y bueno, le terminan comprando absolutamente todo, todo, este cuate, Conecta. Bueno, pues le termina comprando todo el kit de deporte. O sea, guantes, vendas, shorts, playera, absolutamente todo espectacular. Lo que hace, Manuel Conecta, ahí si lo pueden seguir en sus redes, ahí lo van a tener. Y además trata de ayudar a impactar. Y conectó al Canelo. Y conectó al Canelo. Y entonces imagínate, o sea, pero Canelo ahí está. Es que ese es también, ¿no? O sea, ahí está. Eso es el Canelo, es un tipazo, la verdad. Es un tipazo, impresionante lo que hace. Y él, con tan solo 13 años de edad, pues lo decía, yo quiero ser como el Canelo, ser un campeón. Y le ponen al Canelo y le mandan sus guantes. O sea, yo creo que en esta ocasión, sí, pues él se va a quedar con los guantes. Porque, pues, si es su ídolo y se los mandó. O hasta que él necesite más. Sí, exacto. No, o sea, le mandó dos. Uno para que, ándale, úsalos. Y aquí están los autografiados. Pero lo amo. Porque aparte esta gente que está al nivel del Canelo, de pronto dices, es que vive en otra realidad, ¿no? Y como que se desconectan del mundo. Y el Canelo no. No, el Canelo nunca, siempre está pendiente, atento, con los pies muy bien puestos en la tierra. Sí, no como los futbolistas haciendo fiestas en arte. Exactamente. Y mira que, como bien decías, cuando ya llegan a un nivel de profesionalismo y lo que ganan, porque además Canelo, ya lo hemos platicado, la cantidad, que muy bien, porque lo ha hecho a base de sus puños, a base de su trayectoria, que ha sido espectacular. Lo más faltaba. Pero nunca se ha separado. Es lo máximo. Nunca. Es un tipazo el Canelo. Ay, bueno. Dice Silvia GQ, Fausto, no opinaste de Aldo Rendón. Hablando de Guillermo del Toro, no sé qué dijo, la verdad. Ah, yo sí sé qué dijo. ¿Es el de Belinda, el estista de Belinda? Sí. Sí. Puso la foto de Guillermo del Toro y abajo puso, ya ganó The Whale. Ah. Es neta. Y se le fueron encima. Sí, sí, sí. Eso fue lo que pasó. Y entonces la gente le decía, mira, tú poniendo un post desde tu casa y el otro ganando Oscar. Oscar, pues sí. Y con Franco Escamilla, también en el chat está aquí. No hay ni cómo. Es que le sacaron un video. Hay un video que grabó en diciembre de 2022, más o menos. Hice un par de chistes acerca de qué es lo que querían los hombres. Y entonces sí, dice que básicamente los hombres quieren comida, sexo y silencio. Como dice Chris Rock, los hombres quieren sexo, comida y silencio. Es muy fácil saber lo que un hombre quiere. Al chile. Si eres mujer y te estás preguntando qué quieren los hombres, ve y chécate. Chris Rock lo explicaba muy bien cuando decía, el hombre quiere comida, sexo y silencio. Entonces no hay mejor prueba de amor que poder estar callado cinco minutos con tu pareja. Pero si eres de las que van dos minutos y medio y le dices, ¿todavía me seguirás queriendo si soy un algoritmo de YouTube? Pues, tala, chingas a tú. Madre, eso fue el tenor del chiste. Pero si llegas y le dices con una faldita que si te va a querer, te va a decir, vente para acá. Sí, súper misógino. No he visto yo completo el video. Qué raro, ¿no? Ah, tal vez ya se reconstruyó, si fue en el 2022. Pues no sé, pues es muy brusco en sus bromas y a él le gusta ser polémico y le gusta ser... Es muy salvaje. Siempre es así. Es muy salvaje. Vanessa Bauch sí está muy salvaje. Pero no sabía. Ah, Vanessa Bauch contestó lo bueno. Qué bueno que ya están saliendo del clóset cavernícola, confeso. Se agradece su autodefinición. Mujeres, tengan muy presente el violentómetro. A la primera red flag salgan de ahí. No regresen y vayan a terapia de autoayuda. El amor no lastima. Híjoles. Bueno. ¿Algo más? De estas que no sabes si fue, habló bien, fue una cachetada y luego le sobó, hemos platicado una y otra vez de Helmut Marco, este asesor de Red Bull y que constantemente tiene sus golpes a Checo Pérez, ¿no? En esta ocasión termina diciendo, porque ya sabemos que ya arrancó la temporada, ya hicieron el 1-2, pero ahora dice, Sergio ha sobrevivido dos años al lado de Max sin romperse como la mayoría de los pilotos. Ahí dirías, ah, bueno. Eso es un gran logro. Su compañero de equipo no tiene debilidades y Pérez no se rinde. Entonces dices, ¿cómo? ¿Cómo diciendo? Lo aplaudes pero le pegas porque pues no se rinde. Sí. Y habla y hace comparación con los últimos compañeros que ha tenido Max Verstappen, ahí pone a Gasly y entonces a Albon también, al propio Daniel Ricciardo en su momento, diciendo pues esto es nada más un año y prácticamente para afuera y Checo Pérez ya va en su tercer año, así que bien por Checo Pérez y tú, ok, ya no se entendió si fue aplaudir a Checo, si fue darle el golpe y la sobada, como decir, bueno, pues es que tienes, no vas a poder, no te rindas. Ahí está Checo Pérez y este fin de semana hay carrera. Este fin. Y el presidente hoy le dedicó una buena parte de la mañanera al BASE. Sí. Bueno, se desveló, yo creo que lo desveló. Arrancó México perdiendo el sábado contra Colombia. ¿Estaba el Canelo en el partido? No, lo que pasa es que se hizo varios ruidos porque Canelo ya no ha sido oficial, se espera que el día de hoy o mañana el Canelo vaya a anunciar ya la pelea de manera oficial la de Guadalajara, ¿no? Entonces hizo mucho ruido porque supuestamente Canelo, si sí se hace en esa fecha, estaría chocando con la liguilla. Y entonces Guadalajara ya no podría, bueno, las chivas ya no podrían jugar en el estadio porque ahí es donde va a ser. Entonces, por eso también hubo mucho ruido. Ay, pero van a acomodar, seguro. No, y le van a dar prioridad al Canelo, no nos dejamos locos, pues obviamente, ¿quién importa más? Va a ser una super pelea esa. Vamos, ¿no? Porque a mí recordemos que va a ser, sí, vamos a irse. Sí, sí, sí. Además, acuérdate que era para conmemorar los 200 años de Guadalajara. Claro. Que por eso era todo lo que se decía, ¿no? Pero aunque ya el Canelo ahí lo anunció con el gobernador, no se ha hecho oficial el contrincante ni el día. Nada más, es lo único que falta. Pero yo hablé con él y sí va a pelear. Sí, sí, eso sí es un hecho. Sí. Nada más que... Entonces, por eso. Y ganó México a Estados Unidos. Arrancó perdiendo el sábado contra Colombia y luego le gana a Estados Unidos. Pasamos a una siguiente ronda. Ese fue lo más importante. Sí. O sea, se necesitaba esta victoria. ¿Contra quién vamos? Todavía no. O sea, pero si perdías, ya estabas eliminado. Falta otro juego. Sí, el presidente estaba muy emocionado. Falta otro juego. Si quieren, luego hablamos de nuevo. Sí, exacto. O sea, vamos a hablar del béisbol. Sí, exacto. Eso ahorita que... Bueno, vamos a paseo. La reforma. Vamos justo a la que ya se conoce como la glorieta de los desaparecidos. La madrugada del sábado es cuando quitaron el agüehuete y Jonathan Padilla le dio seguimiento a este tema. ¿Cómo estás, Jonah? Muy bien, jefa. Buenos días. Pues bueno, como lo comentas, fue la madrugada del sábado que las autoridades capitalinas ordenaron el retiro del agüehuete. Este agüehuete que, pues, por ocho meses estuvo, pues, estresado después de un accidente automovilístico, según, pues, las autoridades capitalinas. Esto fue lo que le afectó. Se fue estresando, se fue secando, hasta que, pues, la madrugada de este sábado, como lo comentas, fue retirado. Sin embargo, este retiro esconde algunas cosas, Adela, porque este retiro confirmaría que, pues, está muerto, porque contactamos al doctor Saúl Alcántara, de la UAM Azcapotzalco, con quien hemos estado platicando durante todo este tiempo sobre este tema, y nos comenta que la manera en la que lo retiraron, hay fotografías en donde, pues, se pueden ver ramas en el suelo, se puede ver una manera agresiva de haberlo retirado. Nos comenta que no era la forma, que eso confirma que, pues, está muerto, porque, pues, no importa la manera en la que lo saquen, sino que si estuviera vivo, si es que las raíces estuvieran firmes, como lo asegura todavía la Secretaría del Medio Ambiente, pues, tuvo que haberse banqueado, es decir, haberse hecho una zanja alrededor de la raíz, esperarse un mes para que se pudiera retirar y trasladarlo a Viveros Xochimilco, donde, pues, se atendería. Sin embargo, pues, esto no se hizo. También el doctor Saúl Alcántara dice que son, pues, prácticamente siete meses los que el agüegüete estuvo muerto aquí y que nos estuvieron diciendo que estaba vivo, no era cierto, está muerto. Sin embargo, se lo llevaron, lo retiraron, pero ¿qué va a pasar aquí ahora? Viveros Regionales ya tiene un nuevo agüegüete, tiene 20 años, también confirman que, pues, es hermanito de este agüegüete que, pues, retiraron y que, pues, estresó. Sin embargo, la diferencia, jefa, es que en Viveros Xochimilco, pues, son lagos los que están alrededor de ahí, que lo mantienen, pues, firme todavía, y aquí, pues, hay un poco de movimiento, está un poco seco, vimos que no había tensión en el anterior agüegüete. Sin embargo, ellos creen, y lo cito, ellos creen que el nuevo agüegüete ya se adaptó a la ciudad, por lo que está listo para traerlo aquí. Sin embargo, hay que enfatizar que el doctor también, Saúl Alcántara, dijo que tenía que haberse un sistema de riego especializado para que estuviera hidratado el agüegüete. Sin embargo, está resguardado y no hay nadie aquí todavía o que estén como inspeccionando el área para poder traerse el agüegüete, jefa. Pues sí, es lo que decíamos. Vamos a ver si ahora que lo trasplanten va a aguantar, ¿no? Es correcto, vamos a estar dando seguimiento para ver de qué manera lo trasladan. También cabe mencionar que estuvimos en contacto con las autoridades capitalinas ambientales, las cuales, pues, no nos dieron detalles de cuándo se iba a retirar ni cuándo se va a trasplantar el nuevo agüegüete. Sin embargo, nosotros estamos aquí pendientes de la manera en la que se trabaje con este nuevo agüegüete y que, pues, viva. Sí, bueno. Gracias, mi Yona, porque voy a presentar justo una historia tuya. ¿Recuerdan esta historia que les presentamos del señor Seferino Domínguez, que lamentablemente perdió a su hijo en manos de secuestradores? Esto ocurrió en el 2017. Han pasado más de cinco años y lo que él no ha encontrado es justicia. Y Jonathan Padilla nos lo cuenta. Él es Eric N., el asesino material del joven de 19 años Seferino Domínguez. Hoy está prófugo. El juez federal, Gregorio Salazar, le otorgó resguardo domiciliario el 14 de junio del año pasado. Eso era lo que yo le decía al juez. O sea, estamos hablando de criminalidad, de criminales. No es alguien que asaltó un oxo, ¿no?, porque andaba borracho, ¿no? O alguien que se le ocurrió robarse un coche por primera vez. No, 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 estamos hablando de criminales. Incluso en estas conversaciones, y en particular en una conversación de Eric, que es el autor material, que habla de otros dos secuestros anteriores que también habían sido con homicidio. El juez ignoró la peligrosidad del imputado. Fueron cinco años de trabajo tirados a la basura. La Fiscalía General de la República y el padre de Seferino lucharon día y noche por mantener a los secuestradores y al asesino en la cárcel. Pero el juez le dio la razón a la defensa de tres de los cinco criminales. Con la jurisprudencia de haber pasado dos años sin sentencia, se modificó la medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria. Por ejemplo, Eric tenía dos celulares en su casa. ¿Cómo para qué? Eric solamente necesitaba tiempo y espacio para poder tener comunicación y lo único que necesitó fue tiempo para que alguien lo apoyara. Y se fugara. Y se fugara el 21 de noviembre. Un día antes de la audiencia, Eric N. escapó por atrás de la casa de su madre en el Estado de México, que está ubicado a un costado de campo y terracería, un lugar apto para poder escapar de la justicia. Aprovechó la noche, envió un mensaje a su madre diciendo que las autoridades irían por él. Pero cuando la policía y su madre llegaron, el asesino ya había escapado. Cuando la Fiscalía General de la República se enteró de la fuga de Eric, se le cuestionó a la Guardia Nacional el por qué de su ausencia. Pero su respuesta revela una falta de condiciones para monitorear a procesados en libertad. No sé exactamente a qué distancia se quita el brazalete y entonces es cuando emite la señal de alerta. Pero lo que sí sé es que es a cargo de la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, cuando la Fiscalía le preguntó, dijo, pues yo no tengo elementos para tener 24 horas al día en cada domicilio. El 22 de noviembre, un día después de la fuga de Eric N., comenzó la audiencia en el antiplano. La defensa de Eric llegó sola y el señor Seferino intentó exponer su situación y que se le estaba revictimizando. Ahí en esa audiencia volvió a hacer uso de la palabra y le dije al juez, dije, su señoría, en la otra audiencia yo hice de su conocimiento esta situación, así las condiciones, etcétera, ¿no? Y el juez prácticamente me cayó diciéndome que si yo iba a hacer uso de la palabra para recriminarle, que entonces no me lo iba a dar. Entonces ahí es donde yo dije, ¿quiere decir que yo como víctima tenga o no tenga la razón? ¿Yo como víctima me debo de quedar callado? Por medio de dos amparos y luego de siete meses, finalmente fue el juzgado segundo de Distrito de Amparos el que resuelve la queja del papá de Seferino. Determinó que fue ron a la decisión del juez Gregorio Salazar y le pide que modifique las medidas cautelares. Pero ya era demasiado tarde. Eric N. ya se había fugado. Entonces ahorita, pues sí, ya tenemos fecha de audiencia. Ah, pero la fecha de audiencia no fue en respuesta a mi amparo, ¿eh? fue en respuesta a Mauricio N., que es el autor intelectual, que él le solicita al juez ya que disponga de una fecha para la audiencia y a él sí le contesta y es que nos da la fecha. El papá del joven Seferino asesinado en 2017 exige al Consejo de la Judicatura Federal que dé de baja al juez Gregorio Salazar por su mal criterio en la impartición de justicia y que sea otro juez que lleve su caso. Porque definitivamente su proceder no ha sido imparcial. No ha tenido empatía con la víctima, que en este caso soy yo, ¿no? Y me refiero a empatía, no a favoritismo, ¿no? Para me lo dijo Adela, Jonathan Padilla. Bueno, fue él quien nos buscó y fue él quien compartió con nosotros esta historia y le hemos dado, le hemos dado seguimiento. Creo que acaba de escribir. Sí, puso Seferino Domínguez. Gracias por su apoyo, Adela. Ayúdenme a difundir la foto de este infeliz para que sea reaprendido y se haga justicia. Por supuesto que lo haremos. Por supuesto que lo haremos. Bueno, vamos a cambiar de tono. La semana pasada aquí dimos a conocer en nuestras redes sociales de la saga de la detención de Pablo Chagra, de Fer Cacirós, de Débora la Grande y de la tiktoker Fabs. Resulta que pues están aquí luego de ser detenidos y aquí se quedarán detenidos porque esta noche estrenan programa en la saga. ¿Cómo están? Sí, un buen42 times más prem 선�ares. Más de su entretenidos y bien de carácter, de su nombre. claro. Habíamos empezado con un poquito de valor en Novia 3-2, hermanos, pero estamos listos. Todo bien. Regresando. Mucha emoción y mucha espectáculo. Es que no, se hizo. ¿Qué pasó? Porque tenían que aguantar hasta hoy. La idea era que nosotros los hubiéramos el viernes y que ustedes aguantaran hasta hoy. Y entonces ya revelan y demás. Pero es que se hizo en poquitas horas un relajo y todo el mundo nos llamaba, que nos apoyaban, que en donde estábamos ya andaban buscándonos en el C4. Y alguien está llevando el sándwich con el bong. Así que en MP estás detenida. O sea, ya estaban buscándonos. Ya estaban armando vaquitas en los bares para irme a apoyar. No, no, no. Por favor, muchas bolitas. Aquí se pone. Exacto. Grandes colectas. Ya me están diciendo, cámara, ¿dónde depositamos? Porque para sacarte, no, sí. Sí, llamadas. Se armó un escándalo. Miren, que tenga de los ricos. Que de eso va, ¿no? De eso. De eso va. Eso se viene a las sagas. Exactamente. Me parece genial que estén aquí después de una conversación que tuvimos. ¿Qué hace dos meses, quizás? Más o menos. Lo armamos rápido. No estuvo tan... Aquí todo es rápido, ¿no? Este... Y yo creo que hubo, pues, mucha química entre nosotros. Totalmente. Este... Y así es que, pues, yo quería darles la bienvenida. Y anuncien qué van a hacer, cómo es que están los cuatro. Cuéntenmelo todo. Y al público. Pues, a ver, hace unas semanas, porque sí salió rápido, tuvimos aquí una pequeña junta. Dijeron, ¿te gusta echar chisme? ¿Quieres echar chisme acá? Dije, pues, sí, es como el pan nuestro de todos los días. Entonces, agradecidos, emocionados. Y de repente se fue como alineando estas nuevas... ¿Cómo nos dijeron? Las Spice Girls del chisme. ¡Elaro! Estamos aquí en la saga y muy honrados de estar con cada una de ustedes. Entonces, también ustedes platiquen, chicas. Es verdad. Muy feliz, orgulloso, sobre todo, de estar formando parte de este Set Estudity. Porque, ¿cómo hay que nos advierte? Se te está diciendo, se te está diciendo. Set Estudity. Yo soy testigo de que no hago caso a ese tipo de cosas hasta que aprendo. Exacto. Entonces, bueno, me encanta poder ser parte de esta familia de la saga. Gracias por... Al contrario. Por esta nueva aventura. Y, pues, nada, mi gente, eso. Estarles platicando y darnos puntos de vistas distintos, ¿no? De todo lo que pasa en los espectáculos. Evidentemente, yo soy actriz, yo no soy reportera. Respeto mucho el trabajo de los demás. Pero creo que esta desmenuzada que vamos a hacer, creo que va a ser muy diferente, muy interesante para todos ustedes. Entonces, Set Estudity. ¡Con el destino! ¡Claro! 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 Ya, algo más acá. Porque ya hay de repente gente medio atacada. ¿Por qué? Pues, porque podemos. ¿Por qué queremos? ¡Porque se les da un desacio! 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 ¡Porque no le gusta que se les da un desacio! ¡Porque no lo vean! ¡Pero qué tal vez se ataca! ¡No, lo van a estar viendo! ¡Van a ser los primeros! ¿Por qué hablan de espectáculos ellos si no fueron? ¡Porque son los espectáculos, madre! ¡Porque quieren y porque pueden! Y justo ese es el punto de este lado, es que ahí está Ginger Spice. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, claro, con un toquecito de la tía borracha y con Cata Comunicante. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, pues sí, todo acá muy, muy chido, porque pues son muchas cosas, ¿no? O sea, gente, actrices, comunicólogos, drag queens, la primera drag queen que va a conducir un programa, o sea, de verdad, esto es histórico, es histórico. Pues yo sí estudié comunicación, pero pues como que... ¡Se te estuvo Disney! Perdón, Jefa, pero aquí andamos ya, ya con los grandes nombres y ni modo para traer pues es una visión nueva también del periodismo de espectáculos, porque si hay como que cosas medio... Y entonces ahora sí, para que vean y digan, chale. Oiga, pero lo que está muy chido es que muchos dicen, no, de los que critican, que se dedican a esto, no es posible, ¿cómo le dan espacio a esos? Y son los que compartieron la nota y que están detenidos. ¡No sé, no 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 sé. Acabamos de dar en el punto, eso es maravilloso, no hicieron con todo, están enojados, pero eso es que les arde, les arde que se les ande quitando el foco, pero que nos han mandando... Y bueno, el sol suele para todos. Claro, aquí el sol suele para todes, simple y sencillamente hay que saber cómo acomodarse y bueno, hacerse la sombrita. ¡No, ustedes mismos sin reírse! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a empezar por la casa, valer! ¡No, no! Pero pues invitarlos a todas, a todos, a todes, dice Fabs, todos los lunes, siete de la noche, vamos a estar en vivo aquí a través de la saga, vamos a estar desmenuzándoles el chisme, dando nuestro punto de vista, pero informándoles de un lado amable, divertido, sobre todo, y muy coloquial como somos, que es lo que finalmente ha empatizado con la gente que nos hace el favor de seguirnos en nuestras redes, y pues a chismear sea dicho, ¿no? Con la bendición de aquí de la saga de Adela. Lo que está padrísimo es que son personalidades muy distintas, ¿no? Las que van a hacer este programa. Y ya la Fabs ya la vi, ya anda lista. Sí. Es una combinación bastante interesante. Sí. La verdad que sí. Creo que eso nos puede permitir muchísimo como el desmenuzar, ¿no? Un solo tema y que la chisma nos une. Y los agarrales que nos vamos a dar. ¿Qué? Porque somos muy debatibles entre nosotros. Ya hicieron el ejercicio. Ya hicimos el ejercicio. Se sabe. Se sabe. Nomás no se enojen y que luego el pedón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Hay formalidades no. Hay que forturar primero. 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 Que se lo lleven y el coraje a la canción. Vienen a Newarka. No hagan coraje. Todos se van a bailar con Newarka. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. No, no, no. Aquí no se van a repetir circunstancias. Exacto. No se van a dejar el programa ahí. No se van a dejar el programa ahí. Mi querida Adela. ¿Cómo tiene que ser? No pasa nada. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Vamos a ir y nos enteramos. Y ya nos cae la bomba. Oigan, sí. No, no, no. Aquí se avisa primero. Así como se hizo todo muy formal. Exacto. Por su mojo corporal, los veo que se van a llevar bien. Fíjense. Muy bien. Los veo. Los veo. Ya hay un besito para Fabs. ¿Qué dicen? ¿Qué? Siempre confía en ti, Fabs, bebé. Todo lo que ha venido a ti es merecido. Recuerda que si bien eres TikToker, eres periodista. No manchen, si no los conocen actualicen su Tik Tok. Por favor. Cambia el algoritmo. Cambia el algoritmo. Una celebridad. Eso que de pronto. ¿Y quién es este? Pues este tiene en Tik Tok millones de personas que lo siguen. Sí. Humildemente. Humildemente. ¿Y cómo lo logró? Pues siempre y siempre es empatía con la gente y es ir logrando escalar poco a poco y hasta conseguir lo que se obtiene como esto. Y hacer otras cosas. Sí, es que de eso mismo va esto. O sea, no podemos quedarnos... O sea, el periodismo tiene muchísimas vertientes, muchísimas aristas, pero pues hay que también adaptarnos a la tecnología y tratar de llegar a la gente con lenguaje nuevo, entender qué está pasando, tratar de comprender y ofrecerle a la gente las cosas que realmente quieren ver. No quedarnos en lo de atrás, no, sino cosas frescas, cosas nuevas para que sean de impacto. Y se va a hablar bien de todos porque además esta es una de las cosas que nos permite el internet. Sin vetos puedes hablar lo que quieras, de quien quieras, de la manera en la que tú te expreses y es una de las cosas porque de repente en la televisión no hables de este día, te habla bien. No, no. Aquí no hay línea. Aquí no hay línea. Con respeto, pero si se le tiene que decir algo, se te estuvo D y D o D. Se te estuvo D y D, así para que sepas que se recalca. Puntual. Entonces es una dinámica que vamos a estrenar hoy, que seguimos invitándolos a todos, que se la van a pasar padre, que se van a advertir e informar y que estamos aquí con la energía. Todavía no nos peleamos. O sea, todavía aprovechamos. Exacto. ¿De qué va a haber pleito? Se los prometemos. Hay otro verde. Dice Gustavo Silva. Viene. Ah, bueno. Jessica Escoto. Amo a Pablo Chagra. Va a estar bueno el chisme. No me los voy a perder. Qué emoción. No me los voy a perder. ¿Y Gustavo Silva? ¿Lo tienes? Acá está. Acá va a estar más abajo. Ahí está. Eso, mi Fabs. Mi tía, mi madrina. Eres la mejor. Llegando lejos. Siempre llegando más allá de lo que te imaginas. Te quiero mucho. Eso. Gracias. Esos son los buenos comentarios, ¿no? Claro. Y va a haber malos, pero son los mejores, porque son los que más pendientes van a estar. Exacto. Son Dios. Son Dios. Son Dios. Bienvenidos todos. Se van a terminar enamorando. Claro. Exactamente. Vengan todos. Eso. Un chisme puro. Ve que campaña. 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 Es que es un surtido rico, ve. Está como rollo. Esa foto. Yo me di cuenta que las líneas no son lo mío, pero aquí estamos. Tenemos salud. Bueno, nada más para que tengas, güey, no vayas a caer en eso, porque no te van las líneas. No. Jamás. Exacto. Aquí la única línea que se va a seguir va a ser la del chisme. Eso. No. Eso. ¿Qué se traen para hoy? Es justo lo que... Sí. ¿Qué? Para empezar pasaron los Oscars esa noche. Sí. Mucho que recortar. Mucho vestido, mucha... Mucho que recortar. ¡Claro! Es que el Oscar, yo digo, es para criticar la alfombra. No es tanto quién ganó. No, para nosotros que nos gusta el chisme. La alfombra. La alfombra y demás. Obviamente traemos ganadores y demás. Pero hay grandes temas. Digo, hay mucho divorcio en la farándula. ¿Qué? No tengo que ser divorciada. Yo se los veo diciendo hace 25 años, si no me creen. ¡Qué visionaria! Si poniendo moda. Vamos a hablar un poquito de todo lo que se ha dicho alrededor de estas famosas paraciones del espectáculo. Traemos declaraciones que acaba de hacer Pablo Montero. Entonces, como... Si traemos como... Shakira Jimmy Fallon. ¡Ay! Mediático y delicioso. No, le vamos a descargar. Ya lo decía el Faos aquí. Catorce. Catorce. Con una canción. Con un corazón roto. Imagínense. A muchos le rompen el corazón, se quedan llorando en su casa, ella factura y saca catorce recortes. Y factura, y factura, y factura. Bien por ella y por Adele. Oye, y tú ya te divorciaste. Claro. Ya. Claro. Viste el problema del niño. En eso estamos, ¿no? Está complicada la cosa, pero bueno, aquí haciendo lo que se debe y corresponde. Claro. Qué ansiedad, Fer. Qué ansiedad. Qué horror. Pero bueno, lo mejor es que mi hijo está conmigo como debe de estar, así que... Exacto. Mientras lo tengas, lo demás es lo de menos. Y facturando. Y facturando. ¡Claro! Y facturando. Y facturando. A mí me han roto el corazón y lo único que he ganado ha sido peso, pero la verdad... Hay que ganar pesos. Besos. Besos, no pesos. Besos. Besos. Pues eso traemos un poquito la polémica de Aldo Rendón criticando a... Este... A... A Guillermo de todos. A Guillermo de todos. Vamos a ver la reacción que tuvo, algunos famosos que ahí participaron. Muy... Entonces un poquito de todo, le vamos a dar su cariciadita a todos los que han pasado por esta semana en el foco del chisme, y así va a ser lunes con lunes. ¡Híjoles! ¡Qué miedo! Se van a llevar sus repasadas. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Pueden ser bien! ¿Para qué anden acá? ¡Van a empezar por la casa! Y la casa somos nosotros. Entonces... Seguro estaremos en el programa. Totalmente. Pues ahí... ¿Maca material nos vas a dar, este? Pues Maca, porque tú que son las más famosas aquí. No, yo creo que Fausto tiene... ¡Ya no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Mucho material! Yo también. Vamos a empezar a investigar. Yo soy... Investíguenlo. Nos gusta investigar. Entonces, a partir de ahora se portan bien, porque aunque sean de la casa, no se perdonen. ¡Qué horror! ¿Verdad? Tener que portarse... ¡Eso no se vale! Es el mundo. No sé que nos tenemos que portar bien. Me quiero decir. El truco no es en portarse bien. El truco es en que te valga madre, es cuando te cachan que te portaste mal. Porque te van a cachar. Te van a cachar. Te van a cachar. ¿Y se te estuvo? ¡Di! ¡Di! ¡Casi! ¡Lunes! O sea, hoy comienza. Siete de la noche. Les mando una champañita para... ¡Más! Se nos va a soltar la lengua. ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué tal cliente la mañana! ¡Emparejado! ¡Ay! ¡Ay! Yo no tengo ilusiones en la vida, pero tengo trabajo, que es lo que importa. Pues... Pero te van a regresar las ilusiones, ¿verdad? Y las ganas de vivir. Aunque me las regresen con esos teléfonos. Nadie merece que te quiten las ganas. ¿Verdad? Nadie lo merece. De nada. Nosotros nos vamos a regresar todos los lunes a las siete de la noche. ¡Eso! ¡Bravo! Bueno, pues nos voy a ver hoy con mucho interés y con mucha ilusión. ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué bueno que toda la detención salió a toda madre! ¿No? Se ven increíbles en sus campañas. Y pues nada, darle, porque se les estuvo di... ¡Y di! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el espacio! Eso es hoy, lunes. Mañana martes, haga live. ¿Quién les puso la... ¡Bravo! Me adora. ¿Pero por qué fue el pleto o qué? ¡Velo! Por ejemplo, tú, Saúl, piensas de... ¡Ay, yo ya me quiero ir y quiero ser independiente! Y quiero ser cantante, solista y así. Que van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que sólo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos ¿Cómo es un poco su vida de ustedes? Que la foto... Hay mucha tentación luego. Ha llevado a la banda con los malos ahí de Sinaloa. Eso y más cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero Que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Y es que me la paso bien contigo Tú mi complemento, mi abrigo Todo eso y más, mi amor Tú eres la razón ¡Vamos! ¡Vamos! Este rumor de cuando dicen que tú estabas con su... Con su ex marido Con su ex marido Con su ex marido Que fue completamente falso Jamás De los jamases Jamás ¿Y entonces por qué lo pensó tu mamá? Porque decía que había visto un video Incluso, ¿no? Y bueno... Exacto Algo así recuerda No hay video ¡Firme! Una sacudida y fuera pa' delante ¡Eso! 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 ¿No te sorprendió el presidente hablando de ti? Sí Totalmente O sea, ¿qué dijiste? Pues, ¿qué pasó? Es que yo creo que para que te mencionen Tiene que haber pasado algo o muy grave O muy bueno Como el Oscar Ganaste el Oscar Ah, pero ahí sí no, ¿verdad? Sí, ahí sí no Ahí sí nadie te habló Fíjate, fíjate, fíjate Si me he hecho un soplado Me sale con premio Si voy a ser del 2 Resulta que no hay papel Si voy a tirar el miedo Está ocupado el retrete Mejor me agarro el pajarito Y juego con él Bueno, estoy emocionado Sí Sí Va a estar buenísimo Va a estar muy bueno Sí me dio una inquietud ¿Por qué? Sí ¿Sí me dio una inquietud? Sí, claro Sí, la inquietud Tú debes de ver el programa hoy Porque sí Sí, lo voy a dar inquietud Sí Lo voy a dar inquietud Hay que ver Es tequila, es tequila Sí, hay que ver el programa Va a estar muy divertido, la verdad Porque además todos son muy buenos Sí En lo que hacen Y sabes que tienen buena química Se siente buena onda entre ellos Entre ellos Sí Sí, sí Y además muchas ganas Tienen muchas ganas de hacer algo Pues sí, es que está increíble Se viva Está increíble Está increíble Y yo estoy muy contenta Bueno ¿Qué dice la banda? Pues la banda está Unos muy felices Este, también están enojados con Franco Escamilla Muy enojados Un verdecito de Yasmín Leaji Ya hace falta algo los lunes, felicidades y mucha suerte Ade, eres una grande apoyando a los jóvenes siempre Muchas gracias Ahí estaba el hueco Sí, ahí estaba, ahí estaba Pero yo creo que lo hicimos bien Hay un verdecito también que nos piden Que perdió sus boletos para hoy ¿Cómo? ¿De qué? Del boleto de la película Y entonces, que aunque se lo habían mandado No lo supo imprimir y volvía a pedir ayuda El boleto de la premier con Daniel Beto El boleto de la premier De Viva México, ¿no? Ah, de Viva México Sí, ¿no? No sé, es que no puso, nada más puso Que ya vi Que Viva México Que Viva México Bueno, pues ponte en contacto en el WhatsApp Y ahí lo checa ahorita Gisela Para reenviarte el boleto Que ya vi la premier que tuvimos De la película de Diane Keaton Vi el tráiler Se ve buenísima O sea, la premisa de la película Es que andan dos chavos, ¿no? O sea, un hombre y una mujer Que tiene cada uno su set de papás Y a su vez esos papás están saliendo entre ellos Y lo descubren O sea, ahí empieza todo, ¿no? Eso es el tráiler No estoy spoileando nada Y este, pues ahí empieza, digamos, el malentendido El malentendido Se ve buena Con Richard Gere, Diane Keaton Susan Sarandon Un gran elenco Oye, dice Daniel Valderas Adela, te amo Pero ese programa va a durar los cinco minutos Que duró el programa de las pérdidas Oigan, el programa de las pérdidas Oigan, el programa de las pérdidas Fue una temporada El año pasado Vamos a hacer una temporada este año Y el de la grafóloga Bueno, ahí fue No, bueno, pues ahí fue cosa de ellos Y que no aguantaron No aguantaron para Tal cual No, en esta chamba Hay que aguantar para Porque ya se les estuvo Didi Que aguante Exacto Y si se les estuvo Didi Hay que aguantar para Si te quieres dedicar a esto Y hablar de otros Pues van a hablar de ti también De ti, claro Exacto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, la gente está aquí muy Están muy enojadas Muy insistentes con lo de Franco Escamilla Sí, no sueltan el tema No sueltan, eh Sí se engancharon Es un personaje muy polémico Y también es muy querido Franco Escamilla ¿Cómo? Está muy querido Llena Auditorio Nacional Oye, sí es muy inteligente Lo hace, lo hace Es un cuate bastante Yo que lo entrevisté Y no lo conocía Digo, conocía su trabajo Este... Es un cuate súper abusado, eh Muy inteligente, la verdad Y lo hace en el marco de que Él muchas veces dice La libertad de expresión Y él quiere explorar esos chistes Y ese humor oscuro Y... Y se pasó Yo creo que sí se pasó Sí, sí se pasó de la raya Y ya tendrá que... Tendrá que dar declaraciones Y decir si sí, si no A ver si lo buscamos Si le funcionó O no O qué piensan Porque se me dio Es muy fuerte eso Como verlo diciendo Y si tú eres de las mujeres Que pregunta lo del algoritmo Chingas a tu madre Sí Eso es como... Lo puedes decir distinto Claro ¿No? O sea... Yo creo que... Sí, va a tener que salir y decir... Y decir algo Dar su postura Y a ver... O sea... Dice Adela siempre defiende a Franco A ver... No... No defiendo a nadie ¿No? Y todos los que estamos aquí Pues estamos expuestos Estamos... A que... Algo nos salga mal Y que... Pues... Este... Ustedes reaccionen Y yo no defiendo a nadie Yo lo entrevisté Y me pareció un hombre Muy inteligente Y no... Y culto Y... E informado ¿No? La verdad A ver... Para hacer lo que hace Y llenar auditorios Tienes que estar... Tienes que tener algo Tienes que tener algo Y tiene sus seguidores Tienen muchos fans Y a lo mejor Bueno... Pues se equivocó Y la... La cagó Y no... No defendió Platanito él Eso sí, eso es mínimo O sea... A mí me lo aclaró de hecho Porque la gente dice Es que defiende... No... No defendió... Defendió el derecho que tiene Platanito De decir lo que sea Pero... Pues... Dice sí, fue un... No, la regó Platanito No fue... No estuvo bien Tampoco era un buen... Menos un buen chiste Pero tampoco estuvo bien lo que dijo, ¿no? Para que la gente se pone muy... Muy intrigosa Sí, pero... Hay algunos que siguen perdiendo contexto De lo de Franco Pues... Mira... A ver... Pues... Vuelvelo a contar Porque a lo mejor la gente no sabe ¿Qué pasa? Sí, aquí... ¿Se puede poner el video si es de TikTok O está en su canal eso? Es que... No, depende Depende, pero puede estar en YouTube O está en... Hay que ver... Hay que buscarlo Pero si lo jalas de TikTok Con la imagen de TikTok Que viene de TikTok A ver... Tú cuéntalo y yo búscola A ver... Resulta que en... Hay un video de una de sus rutinas De Franco Escamilla Que según esto fue grabado En diciembre de 2022 Y entonces está teniendo repercusión hasta ahorita ¿Dónde dice? Que... Pues que las mujeres... Los hombres lo único que quieren... Es en su podcast, ¿no? Lo único... Las mujeres lo único que quieren es... Los hombres lo único que quieren es comida Sexo y silencio de las mujeres Y que casi casi las mujeres están muy... Tontas No lo dice así Pero que se vayan a revisar Si están preguntando ¿Qué es lo que quiere el hombre? Entonces, en algún momento él dice Que... Pues... Que se vistan bien las mujeres Y que una cenita Y que tengan sexo Y lo demás, cállate ¿No? Váyanse de aquí Hay que ver también el contexto Del chiste De lo que está haciendo ¿No? Sí, y de todo lo que está poniendo Y no es que lo defienda Me parece Que eso ya no se debe de decir O sea, esto lo hemos dicho en esta mesa Hasta el cansancio Son cosas Que... Si antes se donaban chistosas O ya no Este... Pero bueno Es él el que tiene que salir a decir ¿No? Pues sí Yo digo, esperaría que... Que tuviera un trasfondo Una crítica O algo por ahí A lo mejor no la tiene A lo mejor solo se equivocó Y ya también Exacto Y se vale Estamos expuestos todos Los que estamos Frente a una cámara Y a un micrófono A equivocarnos Sobre todo cuando juegas Con el humor Como lo hace él Exacto Ahí hay parte de lo que está diciendo En un verdecito Gabriela López Franco es un chingón Solo que ahora todo les molesta A relajarse Es comedia Sí Hay que ver Habrá que ver Analizarla El video Por si se puede ver Ah Sí se puede Sí se puede A ver Es muy fácil saber lo que un hombre quiere Al chile Si eres mujer Y te estás preguntando ¿Qué quieren los hombres? Ve y chécate Ve y chécate Porque un día se te va a olvidar respirar Porque el hombre quiere cosas muy básicas Chris Rock lo explicaba perfecto cuando decía El hombre quiere comida, sexo y silencio Una traducción fidedigna que yo hacía en los bares en aquel entonces Cuando ripeaba Chris Rock era Cogemos un ratito Cocíname algo rico Y cállate el hocico Eso es lo que quiere un hombre Mujer Solo eso Si está cachondo Quiere sexo Si tiene hambre Quiere comida Si está enojado o trabajando Quiere silencio Es todo lo que quiere un hombre Van a decir No puede ser todo Es todo Es todo lo que quiere un hombre Podemos hacer una lista si ustedes quieren Pero se resume a eso El hombre es muy básico en sus necesidades afectivas Solamente quiere alguien Con quien compartir un plato de comida Con quien disfrutar los silencios Porque mujeres No hay mejor prueba de amor Que poder estar callados 5 minutos Con tu pareja Pero si eres de las que van 2 minutos y medio Y volteas y le dices Todas esas ideas que harían Si yo fuera un algoritmo de yo Chinga tu madre Chinga tu madre Si haces esas preguntas Si te tienes que preguntar Si él te seguiría queriendo La respuesta es No No Pero Si cuando se lo preguntas Traes faldita Y viene arregladita Te va a decir Que si a todo Por eso mujeres Les dejo esta frase Para la posteridad Si la trae parada No le creas nada Y van a ser muy felices Hoy va Es muy fácil saber lo que uno Bueno En lo que tiene razón Lo único que tiene razón Es que los hombres son muy básicos Para muestra el video Para muestra el video Si son muy básicos Suena un poco defendible Para él No se como le va a hacer Está mal No, está mal todo lo que dice Está mal Está mal Porque más también te habla De lo que él quiere De cierta manera Eres su esposa Más bien principal afectada Exacto O sea que estés casada Con ese cavernico Bueno Yo no quiero silencio Pues no ya no O sea esa Me parece Que aunque somos muy básicos Y si quieres lo Bueno Y las mujeres también queremos Claro Las mujeres también pedimos Y las mujeres Pero qué tal Qué tan delicados Qué delicados son Ya no aguanta nada Que se le diga chinga A tu madre una mujer Ya no lo aguantan Qué bárbaro Sí Ya no aguanta nada la banda En fin Qué más dice la banda Qué vulgaridad de tipo Ahí está Este José Luis Rivera dice No mouse Mickey Qué tipo tan tóxico Marina Pereda dice A mí no me enoja Franco Escamilla Porque jamás gastaría un peso En consumir su contenido Me parece de muy mal gusto Pero se me hace una persona Irrelevante Pues sí También no les gusta algo No lo consume Es que además todos sus comentarios También vulgares Los que va diciendo en ese audio Y dices compadre No mal Muy mal Un azul de Carlos Pérez Que es solo un muñequito Un azul Sí así Sí nomás puso un muñequito Ah Carlitos Pérez Exacto Bueno ya llegó el gus No Ya llegó el gus Qué onda el gus Me meto Gustavito Prado Estás en tu set Bueno gracias y tú Estás en tu set Está calientito Como cada uno A gusto Para ti Exacto ¿Cómo estás mi amor? Hola ¿Cómo estás? Ya te extrañaba yo hace muchísimo Que no te veía ¿Verdad? Pues sí Se la pasa de gira ¿Por qué? Pues que va a cubrir no sé qué Pero se va a la playa Y luego a otra playa Qué clase de cobertura son esas Este envidiado especial Es el envidiado especial Trae cobertura pero de bronceador Así de ¿Cómo ves? Cuanta irresponsabilidad Rojo Una cosa de chamba y ya Ahora ya Mata perros Exacto Exacto No, nada más por una ¿Cómo estás? Te veo más delgado Muy bien tú Ay de verdad gracias Ojalá bueno fuera No, yo ya parece que me alimento de borra Borra de almohada ¿No? Bueno pues este ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver miren pongan la primera Fíjate que están pasando varias cosas En el telón de fondo A ver venga En todos lados al mismo tiempo Sí, todos al mismo tiempo Ya llevo varios meses hablándoles Vamos a detenerla ahí tantito Ya llevo varios meses hablándoles a ustedes De cómo están creciendo las inteligencias artificiales Esta semana el chat GPT-3 Que tenía billones de capacidad Se inaugura el chat GPT-4 Que tiene 3 trillones de capacidad O sea esto está avanzando rapidísimo Esto está causando un cambio de shift A la izquierda Están y nada menos Ni nada más que la tal en la furcade Y a la derecha La gatita que le gusta el mambo Bella Cat ¿Ya te trajiste a Bella Cat? Te tienes que traer a Bella Cat Es esta muchacha Lo que ustedes están viendo ahí es una foto de 2019 y una de ahorita Y ahora sí, siguiente por favor Entonces ahí ya arránquense Lo que está pasando es que de repente cuando nosotros lo vemos Si tú ves por ejemplo a Kenny House en el 2019 Y como es en el 2023 Antes era la onda buchona Ahorita es neobuchona O sea ya tiene más de euforia Se ve un cambio muy grande Y esto no es la primera vez que pasa La revolución francesa ¿Me das de cuenta? En 1789 estaba todo el mundo vestido de María Antonieta Y nada más viene la revolución francesa Y tres añitos después Cuatro añitos después Ya es el vestido imperio Entonces esto está pasando una y otra vez Siguiente por favor Entonces resulta que lo que está sucediendo Es que hay por ejemplo en la de arriba Antes de la primera guerra mundial La primera guerra mundial fue en 1914 A 1918 Entonces todo se veía como del siglo 19 Después de eso ya todo se ve el art deco El mundo moderno Y lo que se está viendo abajo es la misma Rosalía Pero es una la Rosalía del 2019 Y otra la Rosalía del 2022 Y como muy bien dice ella misma La Rosalía Entonces resulta que lo que está pasando Es que hay un cambio O sea las décadas siempre están pasando 60, 70, 80 Pero esto no se refiere a eso Se refiere que ahorita hay una bola De cambios generacionales La generación millennial Ya no es la que dicta las tendencias Ahora es la generación X Está todo lo de inteligencia artificial Están los cambios de la economía Y el mundo pospandémico Ahora en eso muchísima gente Ahora sí siguiente por favor Muchísima gente decía que Híjole saliendo de la pandemia Íbamos a ser monjes tibetanos Íbamos a dejar de consumir Ni máscaras del santo Eso no va a pasar nunca Es todo lo contrario Es todo lo contrario por fortuna Y eso que estamos viendo ahí por ejemplo Es un género entero en el tiki toki Donde de repente todas las chavas Están subiendo eso Cómo se pintaban en 2019 media cara Cómo se pintan en 2023 media cara Y ahí es donde estamos viendo Este cambio de vibe Porque muchas veces Cuando pasas el bache en la moda Es cuando se siente Que ya cambió algo muy grande Y tú lo ves Y si realmente estamos en otro momento En todo lo que sería los ojos El pelo etc Pero sí eh Sí cañón Ahorita vas a ver de alguien Que tú conoces cómo cambió Entonces ahí está Mira la primera guerra mundial Antes y después Antes de la primera guerra mundial Siglo 19 Después ya es Luis Brooks Todo esto de las El peinado a la garcon Abajo está Como era nada menos Ni nada más quedó ya Antes de pandemia Después de pandemia Después de pandemia Ya aparece la chica pica fresa ¿No? Entonces ya está Sí De colorada Recubierta de texturas Y diamantes Y en la siguiente por favor Otra vez Mira allá arriba está Kylie Jenner Y después Antes y después Lo mismo que pasó En la revolución francesa Está pasando ahorita Y este cambio de vibe Se está sintiendo cada vez más fuerte Como en eso que les dije Que viene de inteligencia artificial Siguiente por favor Entonces resulta que Lo estamos viendo En todos los órdenes Mira en ellas se nota mucho Todo esto que antes Era la multitud de sombras Y ahora más bien Hacia lo natural De hecho hay un gigantesco desplazamiento De que están cambiando mucho Los productos de belleza Ahora los productos de belleza Son más bien de skin care Así sea que sean Sombras, rubores O lo que sea Son skin care Y esto es porque Cada vez se siente más El tema del calentamiento global Sí Cómo te afecta el sol Los rayos UV Los UVA Los UVB Etcétera Entonces ahora todo mundo Lo primero que se quiere hacer Es cuidarse la cara Y ya luego después empanizarse ¿No? Entonces en la primera La muchacha mira la profusión de sombras Y en la segunda Una cosa sutil Amable Por supuesto tu jefa Cuando te ve saliendo De cualquiera de las dos maneras En dos mil dos diecinueve O en dos mil veintitrés Te ve como si fueras loca Pero en la vida real Pues es que ha cambiado muchísimo Las estéticas juveniles Me gusta Me gusta mucho más ¿Cuál? La del dos veintitrés Sí, claro Entonces estamos en sintonía Con lo que está pasando Sí, mucho Entonces aquí hay algunos ejemplos Bueno de cómo cambió Por ejemplo todo lo de maquillaje Ajá Entonces esto es dos mil diecinueve Que truena los dedos en el meme Y ya es dos mil veintitrés Y cambiamos todo Luego esas cejas Entonces aquí está la señora de la casa Fue así Cómo era en dos mil diecinueve Y cómo es en dos mil veintidós Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Entonces pasa una cosa en el diecinueve Hermosa Mira hermosa O sea Un besito diablo Un besito diablo En las dos guapísima Pero en dos mil diecinueve Era una estética Como más telenovelesca Como más dramático No, ¿a poco no? Sí Entonces estás así Como en otra narrativa Y en dos mil veintidós Es moderna, juvenil Todo esto que habíamos visto También en las Este, las Kardashian Que se vuelven más digitales Más de un mundo contemporáneo Está sucediendo Inclusive las paletas de color Nos fuiste que casi nos morimos todos Siguiente, por favor Entonces Hay una profusión de ejemplos Mira En los que los mismos elementos Están puestos Sí, por supuesto Dos mil diecinueve Si es así Es tu portada de disco De este De este que hace que No cualquier foto Puede ser portada de disco Esta sí puede ¿No? Entonces ahí está Toda esa cosa como medio buchona Que se mantiene a la derecha Pero ahora ya es otros adjetivos Claro Es otra cosa Es completamente diferente Y de hecho una cosa que no se Si está notando todo el público ¿Cómo cambia el pelo? ¿Y cómo cambia el maquillaje? Lo mismo que estaba pasando en los videos Te está pasando a ti Entonces Más cargados los ojos Ajá Los ojos estaban muy dramáticos antes Y ahora mucho más natural Y ahora están mucho más naturales El pelo El pelo cambia radicalmente Siguiente, por favor Entonces Entonces Aunque uno no se de cuenta Ahí está lo que le pasa Precisamente eso que hace la Kardashian De piso a techo En unos En un color monócromo Ajá Ahí te está pasando a ti Y otra vez Este look como más telenovelesco Las ondas Farrah Fawcett Ya cambia completamente Para el 22-23 Y de hecho uno cree Ahí este cuate sale diciendo Que dice que hay un cambio de vibe Ajá, sí, cómo no Vean sus fotos Sí, hay que ver Vean todo el mundo Vean todo el mundo Vean todo el mundo Cómo se ve antes de pandemia Y cómo se ve hoy Y como ahora Entonces ahí te das cuenta De que pues si algo pasó Algo pasó en nuestras actitudes En nuestros comportamientos Y en nuestra moda Siguiente, por favor Entonces Mira nomás ahí De hecho A la izquierda el vestido ¿No? Todo esto Muy sexy, etc. Pero a la derecha Marine Serre Las ondas, muchos El Marine Serre Que es completamente Un adjetivo de moda contemporánea Sí Entonces cambia radicalmente el look Todo esto lo estuvieron preparando El fin de semana En la oficina Muchas gracias Para ver El mejor ejemplo De la diferencia Eres tú Entonces ahí estamos viendo Cómo realmente estamos En un cambio de época No es esto de las décadas Es que realmente Pasando el bache Del COVID Pasaron muchos baches Al mismo tiempo Sí Y de hecho la primera vez Siguiente Si es que hay siguiente Este, la primera vez Haz de cuenta En la revolución francesa Cuando se da la revolución francesa Antes nada más contaban Los ricos Los nobles Saliendo de la revolución francesa Ya todos son personas Literal O sea las masas de gente Ya son personas Ya tienen derechos Ese es el chiste De la revolución francesa En la primera guerra mundial Lo que va a cambiar Es que las mujeres Ya trabajan Y ya votan O sea Ellas son las que cambian Todo eso Tienen el poder Y actualmente Estamos pasando el bache De que de la manera Más normal Todo esto del género fluido Los cambios en el género Se han vuelto Parte de la conversación Es algo normal Y ese es el tercero Ese es el que cambio aquí Entonces esos tres cambios Que se ven en estos cambios De vibe Va a cambiar economía Actitudes Géneros Cómo ves a la gente Etcétera Cambia en ese momento Entonces aunque no lo parezca Ya se les avisó aquí Estamos en ese momento De cambio de vibe Y esto es algo fundamental Porque aquí se quiebra Aquí da vuelta hacia otro lugar Fíjate Ajá Hay que ver las fotos Y si ya se le demostró Si yo también Ya se le demostró Ya se le demostró Se me está Didi Se me está Didi Se me está Didi Sí, sí Qué grueso Sí, porque de pronto decimos No, pero ya como que Ya retomamos Nada cambió Después de eso No, cambiaron muchas cosas Y cambió todo Cambió el arte Las revistas por completo Todo, todo Cambiaron los editoriales Cambiaron todo Yo vi unas fotos Que acaba de hacer alguien Que está aquí en esta mesa Que justo caen en ese concepto ¿Quién será tu coma? Ah O sea, unas fotos Que acaba de hacer alguien Que está en esta mesa Que justo caen en ese concepto No, las tuyas Yo no Y lo notamos Ah, sí, sí ¿Y por qué no dices mi nombre? No, porque apenas van a salir Claro Porque esas Ah, las que van a salir Ajá Ah, sí Súper Sí Exacto Es que van a salir Apenas Por supuesto, ya lo discutieron Pero ayer mismo Súper editoriales Sí, sí Todo lo que pasó en el Oscar Había cosas de red carpet Que era así de Esto es ropa ¿Por qué está tan encuerada? Ay, ¿qué está pasando? O sea, sí había cosas Que no se habían visto Antes ¿Cómo viste el de Lady Gaga? Nunca Nunca Bien padre eso El transparente A mí me gustó mucho Ay, sí La pompa de La pompa que le hicieron Levantando fotógrafos Sí 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 Todos esos son grandes cambios Que están pasando ahorita Ahora, de hecho Con eso que empecé Ustedes dirán Bueno, va a hablar de modo Tecnología Eso que pasó Que ahora entra el chat GPT-4 Con trillones Lo que quiere decir Es que a final de este año Así nada más Tú le dices Hazme una película Como de Spielberg Con efectos especiales Y hazme una personalidad simulada De Meryl Streep Por favor Te lo va a hacer Punto Entonces es un cambio civilizatorio Gigantesco Que todavía no se nota Pero gigantesco Que la gente no lo está viendo Pero es un cambio total Ya puedes mandar a hacer tus tesis Claro Sin que te digan No, bueno Sin que después digan que plagiar No, ya puedes digan Bueno, pero si solamente sabes plagiar Y lo hace como tú Va a plagiar Ah, eso sí Eso sí Entonces estamos en el albor De una época nueva Y esto es bien emocionante Parece que nos tocan puras cosas malas Este, pandemias Terremotos, etc. Pero ahorita nos está pasando eso Imagínate tú Que estabas en la época Así como de la Belle Epoque Y de repente empiezan las flappers O sea, te toca un cambio así Se inventa el jazz Hay nueva tecnología Sí Eso lo está pasando ahorita Es un mundo totalmente diferente No Sí Mira, pero hay de todo Jesús Peña dice Adela mejor en 2019 Yo digo que Adela mejor ahora Estoy un poco más vieja Hay quien dice que prefiere 2023, o sea, están hablando A mí personalmente me gusta más 2023 Y espérense, justo es lo que les digo Espérense Es que van a salir unas fotos En la revista Marie Claire, que ya debe de salir Ya en estos días Y están muy de ese estilo Muy naturales Porque sí, es lo que estamos Viviendo y haciendo ¿Se hicieron una editorial? Sí, pero padres, muy padres Hay que verlo Véanla Ya va a salir, creo, no sé cuándo Pero ya en estos días Según yo ya está en el internet Ah, en internet ya está Ya lo habían anunciado No, lo habían anunciado nada más Y dije, la voy a comprar A ver, chécalo Sí, sí, yo creo que ya lo podemos pasar ¿O no? Pues no sé, a ver, chécale Chécale A ver, ya estoy Estoy entrando a Marie Claire A ver Ahora, particularmente para México Ahorita estamos en el 2023 Ya se siente este quiebre Que este quiebre es mundial Pero en el 2024 Para nosotros es un año De una cantidad de cambios O sea, ahí sí es el espíritu Del ave Phoenix De todo A ver qué pasa A ver qué pasa Pero el cambio va a ser Apocalíptico, espeluznante Sí Terriblemente grande ¿Qué pasó? No encuentro la comunicación de Marie Claire Pero es esta, ¿no? Es esta Es esta sesión Sí, yo hace tres días Yo según yo la vi el viernes ¿Está de? Sí, esa es la que estamos enseñando Pero Entonces ya está Pues ya están ahí Supongo que sí Solo sale esa foto ahí ¿Es la portada de las ororas? Es que esto es en Maxter Entonces no sé Por eso Justo tengo esa duda No sé si se filtró Muy trabajada En blanco y en negro ¿Viste? O sea, se ve la página Es que va a ser esta, ¿no? Que dice Marie Claire La sororidad Más allá de un hashtag Es que está en Maxter Pero no salen más No sé Bueno, pues no sé No dejen de buscarla, Marie Claire Mira, ahí está en la pantalla Ahí ya se ve Mira, qué chula A lo mejor estamos develando Lo indevelable Ay, mira, qué padre Mira más la botota La botota Sí, pero esa sí Es Adela 2023 Es lo que te digo es eso Exacto No, antes estabas Y eso me encanta No, es como de telenovela No, ya no Pero ¿cómo en dos años Pudo cambiar todo Tanto que Ajá Y que solo sea O sea, en dos años Obvio cuando ves las fotos Sí Porque no lo piensas Sí Y ahí se nota Muy cañón Ese cambio de toca Que usted lo vio primero aquí Entonces, ahí está la tendencia Ahí está la tendencia Y nosotros siempre en tendencia Ajá, nosotros siempre en tendencia Pues sí, por eso lo avisamos En tendencia Así es Sí, sí No sé a ver si Suzanne Me dice algo de la revista Yo no sé la verdad No más se vio eso Pero no está Bueno, pues ya debe estar En los kioscos Y yo espero que sea controversial Ya se publicaremos nosotros también Exacto Por favor ¿Cuántos son? ¿Un editorial completo? Sí, sí, sí No, están padrísimas las fotos Son varias fotos Y todo No sé Pero sí No sé si te venga el póster Te viene incluido el póster Autografía a un tamaño natural Exacto Para el presidente Y que le haga Exacto Pero además Un súper fotógrafo Un súper equipo Este Sergio se llama Ahorita te digo Es el director editorial De la revista Claro Pero es fotógrafo también Ya dejó de fotografiar Porque pues no le da la vida Pero él quiso hacérmelas Y yo me sentí súper cómoda Cosa que en mí es rarísima Porque odio la foto Fija O sea yo Me buscan siempre de revistas Y eso Y digo que no Porque me pone muy mal Se le arruina la existencia Sí Te chiveas Te molestas Te pones tensa Mal Me pongo muy tensa Porque yo no sé hacer eso No sé posar No Pues no sé ¿No? A mí ponme una cámara de video Y te hablo Y te hablo Y te platico Claro Pero la foto fija Me intimida muchísimo Y con él me sentí súper cómoda Rápido Bien Me encantó Me encantó Pues bueno Mira fíjate que te estamos dando la exclusiva de este cambio de vibe Pues muy bien Pero el año pasado hablábamos de la señora Millennial Este año vamos a estar hablando de este cambio de vibe Que va a continuar Va a estar en todos los órdenes Y va a transformar nuestras vidas En todo En todo En la página oficial de su Instagram Dice disponible el primero de cada mes Entonces pudiera ser que o es para el que sigue O ya salió Pero ya hay una portada que tienen Que es esta Que dice Sororía Es que son cuatro ¿No? Las de las hororas Exactamente Pues miren No sé Pero a mí eso me dice Pues ahorita la busco En el Sambor Y ahorita pregunto también De qué va Muy bien Pues gracias Oye que nos sigan en Trendo México ¿No? Sí Que sigan Nos sigan Y en el Instagram Y en el Instagram Queremos subir un poco No llego al millón Por más que le trato No llego al millón Y luego uno sube Y luego baja de golpe Algo pasa También nos han dado cuenta Pues es que luego cae uno gordo Y te cancelan Y entonces le bajan a un Qué bárbaro ¿A poco no? Esta foto no me gustó Adiós para siempre Y te dan un follow Ajá Sí Mira Adela Gracias a tus buenas labores Ya voy en 54 mil 400 Ay miren ahí Síganos en Trendo Muchísimas gracias Y pues este También síganos Para sobre el acontecer De cómo viene el consumo en México Y todas estas cosas Que de repente Nadie se da cuenta Y solo en Trendo sabemos Y por eso venimos Y te las decimos Y por eso tú eres un genio Gracias Por eso te amamos Y tú sí le entiendes a esto Oigan Maravilloso Mil gracias Sigan aquí al Gus ¿No? Sí En Trendo MX A mí que quiero llegar A mi millón Y no llego al millón Al primer millón Adiós mío Pues sí Mi primer millón Oigan No sean así Yo al medio No les pido mucho Yo al medio Adela está en 988 mil Y Maca está en 470 mil Al medio ¿Por qué no hacemos ahorita Como este ejercicio De que nos sigan ¿No? Por el Instagram A ver cuántos subimos Sí, por favor ¿Cómo notas cuántos subes? Te tienes que ir al Professional Dashboard No sale cuando ya es de más dígitos Ok No, pues yo soy provecito Si es de dos dígitos Y te sale el punto Pero si ya es de tres Ya no A mí no me sale O sea, solo en los pobres importa el cambio Sí Exacto Y la morralla para nosotros Y ustedes que hacen cientos de miles ya no Pues aquí no me aparece Acá va bien Espera Sí ¿Y le picas acá? Ah, 980 Y me dejaron de seguirme 4 ¿Te dejaron de seguir 4, Casarín? No Ahí puedes ver el 692 ¿Qué tal? Ahorita me puse a revisar ¿Qué dijeron? Ah, ya Es tu oportunidad Para que yo vea Que me está siguiendo A mi casa 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 Dele, casarín Todo Muy fácil Esta página que te sigue Que pone toda tu ropa Sí, claro La Maizón Micha Síganla también Para que vean todos los secretos De la moda de Adela Todo 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 lo encuentran Todo lo encuentran Es increíble Sí Increíble No es de aquí Porque mucha gente cree Que es nuestra Y no Ya se ha hecho cuate Por Instagram Sí Es un cuate Lo hace muy bien La verdad Síganos a todos Bueno A todos síganos Para que se entretengan Y vengan Sepan siempre Por donde viene El asunto Exacto ¿Aumentaron ya? Pues a ver Mira A mi creo que me aumentaron Como 10 No Pero ya me encontraba ¿Cuántos tenía yo? ¿Eran 936? Ah no Si subieron 988 ¿Qué? Ah ya No A mí me subieron Como 20 más No Ya subieron Claro Paren en 600 y cacho A unos 718 Ah mira Qué bueno Síganle manitos Para aumentar Y ya que andan por ahí Y a la saga también En la saga oficial En la saga oficial Pausto Ponce Pausto Ponce Pausto Ponce Dele Casarín En todo En Casarín En todo Este Bueno Pues eso Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a toda la banda Gracias a todo el equipo Gracias No dejen de ver hoy El estreno De nuestro programa Aquí en la saga A las 7 de la noche Se te estuvo Di 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 Y luego uno no entiende Se te está di di Se te está di di Y luego no entiende Se les ha di di Cómo viene la moda Hagan caso Nadie hace caso Las tendencias Hagan caso Hoy es Menos es más un poco ¿No? Ajá El menos es más Bueno es más sintético Ah sí Se ve muy bueno Aquí te lo ¿En qué están? Nada Estaba haciendo cuenta Le subieron ¿Y sí? Sí Mira Cada vez que entro Ya subió tantito Síganle Síganle Para que mi autoestima Este muy bien Yo a dónde me voy Para ver Maca Ya estoy en CEO No espérate Ya te fuiste bien lejos Ah Me fui hasta dónde Hasta la cocina Manita Ahí está Y luego Acá Ah ya Ok Ahí va Ahí va Ahí va Dénosla Y síganos Y compártanos En Instagram Pero en Twitter Pero en TikTok Pero en YouTube Pero en Facebook Estamos en todas las plataformas Todos Todos Sí Todos Y la saga también Gracias Ahí nos vemos Ahí nos vemos Nos vemos No me pongan la carita Esa de AMLO Ya Ya la viste la carita De AMLO No, no, no Como cuando el músico Te libra Desde el escenario Que te hace como Hermano Ay Dios Besos Me da re pele Es que fue la reacción de AMLO Cuando supo que Adela Dice que estaba guapo Pues es que ellos Ay chiquitos Es que ellos Si digo que de chavito Estaban guapito Tenía No es firme No No Es así Que te deja babiando Como blanco Así mero Así mero Como blanco Así mero Ay chav Como No Como blanco Si cuando se despide Tu cachetito Te dejan las albitas En la comisura Aquí traen su resguardo Por si les da sed Se acabó el asunto Bueno Gracias bandas Siete de la noche Hoy No dejen de ver Se te está Didi Y mañana por supuesto Aquí Nueve de la mañana Ya mancate Me lo dijo Adela Ya no te voy a ver Me lo dijo Adela Nueve de la mañana Aquí mismo Hoy Esta noche De lunes El programa Se te está Didi Con cuatro Grandes Personajes Macaya Bye Pasa un buen día Y buen inicio de semana Ya vámonos a desayunar Sí ya vamos Con ese Con ese Con ese Un saludo Gracias.